Esta sea la última carrera con este reglamento original, ya que bueno, por lo menos después de los trascendidos que hemos escuchado, seguramente para la tercera fecha habrá alguna sorpresa. Sí, sorpresa que tiene que ver en un reglamento abierto ya y sabido y conocido de antemano, sorpresa que tiene que ver con tratar de equilibrar un poco más el rendimiento de los Torino y los Ford con los Chevrolet y los dos, que parecieran ser los autos que están con más posibilidades. Comienza la vuelta previa, rápidamente sigo por boxes con Federico Frick. Hola Federico. ¿Qué tal Eduardo? El gusto de saludarte a vos y a toda la audiencia. Se trabajan los autos de tanto Cristian Ledesma como Agustín Canapino, se están calentando en este momento motores, lo vemos ahí a Cristian Ledesma trabajando. ¿Por qué no hay gomas? ¿Por qué recién se estaba alineando? Porque algunos equipos trabajan en la teoría que para la tercera serie, para los que les toca largar más adelante, se arme la huella y no se necesiten neumáticos de lluvia para largar la serie. Bueno, lo cierto es que ya no llueve y esto no es un hecho menor. Sigo por boxes para saludar la hora a Soledad Solaro. ¿Cómo te va, Soledad? Buen día. Hola chicos, ¿cómo está? ¿Cómo está todo el equipo? Y acá estamos, todo listo para este nuevo compromiso del turismo carretera, en lo que es la primer carrera de las dos que se van a disputar en este circuito acá, Pampiano, de Toai. Y una carrera especial, ¿no es cierto? Con el cambio de neumático delantero derecho, así que esperemos quién nos va a sorprender en el día de hoy el turismo carretera. Señores, vamos a poner en fila entonces cómo es la grilla de partida, cómo largan en esta primera serie que abrocha ya la parte final del domingo para el turismo carretera de esta segunda fecha. Primera fila entonces, ¿quién ganará? Rossi o Arduzzo. Matías Rossi, el campeón, junto con el flaco Arduzzo en la fila número uno. Fila número dos, para Tati Angelini, el Pato Silva. La fila número tres, Martín Ponte y Mauro Gialampardo. En la cuatro, largan Martín Truco, Juan Martín Truco y Santiago Mangone. La cinco para Urcera y Matías Rodríguez. Fila número seis, Carlitos Sokulubic y Pedro Gentile. En la número siete, Diego de Carlos, Camilo Echeverría. En la fila número ocho, solito y solo, el mendocino Matías Calab. Por supuesto que la formación de largada se va a encolumnar, mientras el auto de seguridad ya abandona el circuito. Se coloca sobre la banquina, le deja el pase libre a la hilera que viene encabezando Matías Rossi con Facundo Arduzzo. Con el Tati Angelini, se pega Arduzzo lo más cerca que puede de Matías Rossi. Y después viene Angelini con el Pato Silva ubicado en el cuarto lugar. La quinta ubicación de Mauro Gialampardo delante de Ponte y estamos en carrera, señores. Bandera verde agitada cuando una máquina se fue a boxe, equipo de Carlos. Vamos a ver, el puntero es Matías Rossi, casi escondido en el spray. Viene Arduzzo y lo mismo hace Angelini. Saca en el auto a un costado, el Pato Silva en la cuarta posición. Toma la curva más por el lado de afuera de la cuerda. Ahora cambia el recorrido, se mete por adentro el Pato. Lo va superando Angelini, pero Angelini tiene más velocidad yendo por fuera. No, levanta Arduzzo, va Arduzzo, lo va a buscar a Rossi. En cualquier momento tiene que correr la trayectoria. Rossi salió mejor armado el de las parejas. Ahí va a ver si la parte de trepada que tiene el circuito Pampeano, aunque viene por afuera Arduzzo, ya tuvo que empezar a defenderse Matías Rossi, que va a guardar la cuerda y va a mantener el liderazgo. Pero a mayor velocidad dobla Arduzzo. Se le empieza a complicar la maniobra. Ahora ataca Arduzzo de manera absoluta, busca la punta. Se van hacia el sinuoso, ahí le va a quedar la cuerda a favor. Arduzzo y lo va a desplazar a Rossi, señores. Tenemos nuevo líder en la serie. Van cabeza a cabeza, es trompa con trompa, pero acelera Rossi. Se resiste al paso de Arduzzo. Va a haber un nuevo ataque en plena recta principal. Está desatada la pelea por la serie. Gran respuesta del Cebolet cuando parecía que tenía perdida la punta de Arduzzo. Y se asoma Silva también. Son puestas a punto distintas. Arduzzo pareciera estar más cómodo en lo mojado. Rossi aprovechó allí saliendo mejor armado de la última curva. Con mejor radio de curva fundamentalmente. Por eso aguantó la punta Rossi. Nuevamente Silva empieza a acosar a Arduzzo. Pero claro, para hacer la maniobra perfecta tiene que correr algún riesgo Juan Manuel Silva. Que ahora se pega prácticamente soldado a la cola. El piloto chaqueño del hombre de las parejas. Va todo por afuera. Silva va todo por adentro a Arduzzo. En el momento de tocar levemente el freno para acomodar el auto. Y ahora lanzarse en esta S en descenso. Allá va Rossi. Que ha sacado ventaja respecto de la dupla que lo persigue. Uno y medio. Un segundo y medio. Y fíjate cómo tratan de evitar los pianos. Para evitar el cambio de adherencia con una pintura que es distinta. Claro, el pavimento gris al azul y blanco que están pintados los pianitos. Esa es una forma de protegerse. Aunque Silva le da con todo como para cortar algún metro. Hace una traza mejor Silva que Arduzzo. Salen trepando. Rossi escapa. Arduzzo en el segundo lugar. Silva saca el auto hacia el medio. Para ver un poco mejor. Y Angelini y ya Lombardo no se acercan. Vamos Camilo para la última vuelta de esta serie. Que está ganando Matías Rossi. Después de haber pulseado por algún instante con Arduzzo. Después la acomodó a su favor el campeón. Y el líder de la carrera hasta ahora no tiene discusión. Estamos hablando de la primera serie. Río Uruguay Seguros. Que está ganando ahora con comodidad Matías Rossi. Me parece que tiene absolutamente controlada ya la serie. El que no la tiene tranquilo es el segundo Arduzzo. Así es porque ve a Silva como se esconde. Y ahora se juega por el sector externo de la primera curva. Rossi cortado en la punta. La pelea por el segundo lugar es abierta entre Arduzzo y el pato Silva. El pato viene todo por afuera. Arduzzo prácticamente se abre un poco para quitarle radio a Silva. Que va a buscar ahora meterse por adentro. Pero se cierra Arduzzo. Silva en un leve patinamiento. Tuvo que corregir Silva. Porque Arduzzo se le cruzó en la mitad del camino. Baja en el tobogán. Ahí va Rossi. Ya absolutamente en otra cosa. El segundo puesto está a la discusión. Hasta la bandera cuadras la van a pelear Arduzzo y Silva. Rossi que se mete en el sinuoso. Hace lo propio Arduzzo. Hace lo propio Silva. Que se trepa levemente al piano. Se protege Arduzzo. No le deja la cuerda. No le deja ningún espacio al piloto chequeño. La última trepada. Camino al último sinuoso. Y hacia la bandera cuadras de la serie. Está ganando Matías Rossi. Va Silva con todo. Pero Arduzzo todavía tiene una ventaja. Que le permite controlar el segundo lugar. Tercero el pato Silva. El cuarto es Angelini. Tramo final de la serie. Le queda este sinuoso. Y después la bandera cuadras le va a poner sentencia a este primer duelo de la mañana. Va a ganar Matías Rossi. Ahí está la cuadriculada. Matías Rossi se lleva a la serie. El segundo puesto. Muy apretado. Entre Silva y Arduzzo. Pena. Diferencia de centésimas. Solamente seis centésimas a favor de Arduzzo sobre Silva. Que lo buscó desesperadamente en la maniobra final. En la carrera ha terminado. Esta primera serie la ha ganado bien Matías Rossi. Pugnó Arduzzo por ganarle. Pero no pudo. Y después se tuvo que defender por retener el segundo lugar. Ante un insistente Pato Silva. Ha ganado los cinco puntos en juego el campeón de la categoría. Ocho minutos treinta y seis segundos treinta y una centésimas. Tomen nota para saber cuánto más rápida o no es esta serie respecto de las que vienen. Con piso húmedo. Este es el clasificador general entonces de lo que ha sido la primera batería. En primer lugar Rossi, Arduzzo, Silva, Angelini y Lombardo. Los cinco en cuatro segundos. Diecisiete centésimas. Mangoni, sexto. Séptimo, Rodríguez. Octavo, Truco. Noveno, Echevarría. El puesto diez para el Manurcera. Posteriormente terminaron ubicados. Once de Carlos. Doce, Oculovic. Trece, Gentile. Catorce, Calab. Y en el puesto quince, Martín Ponte. Perdiendo estos tres últimos. Una vuelta respecto del ganador. Hacemos la primera pausa de la mañana. Ya volvemos con lo que será la segunda serie del TC. Aquí en Toa y en La Pampa. Ya seguimos con más Turismo de Carretera. Adentro del motor hay una carrera muy exigente. La ciencia y la lógica se disputan la punta en cada curva. Y el secreto es la precisión, no la fuerza. En YPF competimos todos los días contra nosotros mismos. Y no existe más exigencia que la propia. Ni el motor más potente a miles de revoluciones puede más que la mente humana queriendo superarse. Por eso, cada producto que sale de YPF es testeado por nuestra división competición. Y está preparado para la máxima exigencia. En la calle. Como en la pista. Porque la competencia no empieza con la carrera. Empieza mucho antes. Ciencia y pasión. Entre los tantos fuertes que tiene esta serie es el elenco y el nivel de las actuaciones. Carlos Belloso para el astrólogo era como una cosa... Sí, claro. Mi personaje se intuye como un líder carismático. Elen blanco para Elsa. Tiene mucho carácter y se revela. Y lo deja. Lo pone a prueba. Conducir un poco a la oscuridad del mundo de Erdosain es una de las cosas más difíciles que tiene la serie. Él cree que a través del crimen va a poder convertirse en alguien. Porque ya va a dejar de ser alguien común para ser un criminal. No nos tenemos que perder la reflexión profunda sobre nosotros mismos. Tres minutos. Ni un segundo más. Los Siete Locos. Muy pronto por la TV Pública. Por más que nos pese a todas las mujeres, en algún momento nos meten los cuernos. ¡Esto tenés que venir ahora mismo! Fue un lamentable accidente sin culpables. Cada vez que llega un avión para la familia aeronáutica es una celebración casi como la llegada de un hijo. Es el primer avión en 37 años que incorpora a la compañía, que incorpora al país, directo de fábrica, un avión cero kilómetro. Mira qué país, quiero líneas, qué patria tenemos hoy. ¡Gracias! 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 Arrancan las series de Turismo Carretera. Bien, amigos, en Toa, ahí estamos para la segunda serie de Turismo Carretera, bien decía Rosti. Ganador indiscutido de la primera y candidato a lo que será la final. Claro, lo que pasa es que ya no llueve, hay mucho viento, se puede comenzar a armar la huella, lo que no es un hecho menor. Y esto puede significar que las series que se corran a partir de ahora sean algo más rápidas. Esto es así de simple, están alargando Canapino y Aló en la primera fila de esta serie. Pero antes de poner en marcha la vuelta previa, antes de contarles cómo largan, es un buen momento para ir a boxe con Roberto Berazategui, que está seguramente con el ganador de la primera batería, Matías Rossi. Ganador de la primera serie, Matías Rossi. La primera vez con estos autos nuevos, nuevo motor y bajo la lluvia. Sí, toda una experiencia nueva y difícil, por lo que comprobé, porque ya no está costando con esta potencia poder aprovecharla en piso seco, con un neumático slick y en el agua realmente es bastante más complicado. Mi auto iba muchísimo de cola, pero iba mejor que los demás, porque salvo las primeras vueltas que peleé con Facundo, cuando se normalizó la carrera y empezamos a tomar referencia, quedé claramente con mejor auto y me pude escapar. Pero difícil y para estar hiper atento porque el auto en cualquier momento entra en trompa. A ver, digo, la primera parte de la carrera, como vos decías, la pelea con Arduzzo, después estabilizaste el ritmo. ¿Eso tenía que ver con encontrar el límite del auto o había algún inconveniente que no te permitía despegarte justamente del segundo? La primera vuelta, sí, un poco de referencia y otro poco también que a la hora de acelerar, como te contaba, estaba muy, muy suelto de cola. Facundo lo vi mejor la primera parte y por eso presionó hasta aparearme en la entrada de la recta. Y después empecé a andar un poquito mejor y también me parece que el ataque del pato Silva hacia él me benefició. Muy bien, la palabra del campeón, Matías Rossi. El campeón de la categoría ha pasado por Automovilismo para Todos, dejando su reflexión acerca de lo sucedido. Un momento de poner en su pantalla de qué manera alargan esta segunda serie aquí en Toa y La Pampa, donde ya no llueve, donde el piso sigue húmedo, pero aparentemente algo más seco. Canapino Aló, los hombres de la primera fila. En la segunda, Nicolás Bonelli, el Aucha Campanera. Fila 3 para Cristian Ledema, el auto vibraba, tiene problemas Cristian que larga con Giannini. Fila 4 para Josito Di Palma y Lionel Sotro. En la quinta, Lionel Ugand y Emiliano Spataro. La sexta fila para Martín Serrano y Federico Alonso. Fila 7 para Matías Nolesi y el Nacho Sabino, que penalizó tres décimas de segundo por cambio de etapa de cilindro. El movimiento previo a la partida y por supuesto esta serie también se va a alargar con el procedimiento de seguridad, más allá de los cambios del circuito, pero todo el mundo alineándose con Canapino adelante de Sergio Oló. Como puede verse, con el Nico Bonelli tratando de arrimarse lo máximo posible, con Laureano Campanera, con Cristian Ledema, con el Juan Piannini y todo el mundo que va cerrando esta última variante para entrar a la recta principal y para recibir la bandera verde de partida, de largada, de esta segunda serie del turismo carretera en Toa y señores estamos en carrera. Ahí va Canapino iniciando la serie. A izquierda y derecha eligiendo el lugar para ver un poco mejor Canapino, a Lobo, Nelly, se distancia del cuarto que es Campanera, del quinto ubicado que es Cristian Ledema, después de Ledema venía Juan Pablo Giannini con la proximidad de Leonel Sotro, un poquito por delante de la posición de Ugalde. Y va Canapino líder en el arranque de esta serie, acá vienen disputando la posición Jocito Di Palma que se va encima de Cristian Ledema, lo presiona al Mar Platense delante de Giannini. Ledema se alargó con una vibración en el auto, por eso puede estar complicado, ya lo pasa Jocito y ya se le venía Giannini, acá están Ugalde, Espataro y Martín Serrano, estos son Nolesi y el Nacho Sabino, la pelea en la retaguardia del pelotón. Lo supera inevitablemente Jocito Di Palma, Ledema y hace lo propio Giannini, preocupación seguramente en el box del Jeter Racing, ante los inconvenientes en el arranque de la serie que está teniendo el piloto de Mar del Plata, en cambio su compañero de equipo Agustín Canapino va encabezando la clasificación en este arranque de la segunda serie del TC. Fue cómodo Canapino, cómodo Aló, cómodo Bonelli, cómodo también en la hucha campanera, habrá que ver ahora Jocito Di Palma si desde el lugar 6 que ocupa puede descontar algo de terreno. Se va por el sinuoso Canapino, lo imita Aló, hace lo propio Bonelli, viene en la hucha campanera que está Jocito Di Palma, y viene Giannini delante de Ledema, después Ugalde con Espataro, un poco más atrás Serrano, después el Nacho Sabino, Nolesi y cierra la hilera a Federico Alonso. A partir de ahora, 6 vueltas cronometradas, la diferencia entre Canapino y Aló es justamente de 88 centésimas de segundo. Una buena ventaja tiene Canapino sobre el piloto DPV, erradicado en tren que Lauken como para mantenerlo a raya, para no correr peligro Canapino en su gobierno de esta serie. El tercero Nico Bonelli tampoco se puede arrimar, mientras tanto Ledesma es el que precede y ahí entró un trompo Ledesma. Ah no, la campanera, mirá acá. La campanera intentó pasar a Ledesma que se había cruzado, y me parece que el laucha del afán de evitarlo, entró un trompo lamentablemente, lo que era una prestación bárbara del fin de semana para él. Se arruina parte del domingo para Laureano Campanera en ese trompo, va a retomar la marcha, pero claro, va a quedar en el último lugar y muy distanciado del resto. Aquí está el segundo pelotón con Giannini, y acá está el líder de la serie, Agustín Canapino. Más entretenido de la pelea de la punta, en ese tercer lugar, mientras Canapino domina la serie, el resto todavía discute. Vamos caminos a la última vuelta de esta serie, mientras Bonelli se defiende del ataque de Jocito Di Palma, Nicolás Bonelli, de muy buena actuación en todo el fin de semana, destacado el borde del piloto de Entre Ríos, la trepada de Canapino, la trepada de Aloy, allá vienen trepando y peleando. Al mismo tiempo, Nico Bonelli y Jocito Di Palma, que se abre para buscar una mejor posibilidad de superación, pero se tiene que volver a cerrar, porque la curva demanda tomar ese radio. Le saca el auto de los espejos, le cambia la adherencia del auto y busca lo mojado, Jocito trata de ponerlo loco, como quien dice a Nico Bonelli, algo va a intentar Di Palma en el próximo giro. Están peleando por posición, por tercer lugar, ya estamos en la última vuelta con Canapino y el duelo del tercer lugar, por supuesto, de Bonelli con Di Palma. Ahí viene Canapino, ahí viene Aloy, y ahora van a aparecer en escena. Allá están, escondidos en medio de la bruma, Bonelli y Di Palma, palo y palo por el tercer lugar. Un sector de mayor humedad tiene esa variable del circuito, ahí va Di Palma por afuera, Bonelli guarda la cuerda, pero Di Palma va con más velocidad, un poquito más trabado Bonelli, guarda el toque, lo pasa Di Palma por afuera en el currón, que manobra de Jocito, extraordinario, aprovechó todo lo ancho de la pista, Di Palma es tercero. Maniobrón de Di Palma, maniobrón de Di Palma, tercero Di Palma, lo ejecutó cuando quizás menos lo esperaba Bonelli, Canapino va para la victoria, le queda media vuelta, Canapino es más rápido que Rossi. Canapino está por sumar una nueva victoria parcial y candidatearse para la final. El segundo puesto es de López, sin sobresaltos, el tercer lugar, con duelo casi constante, al final va a quedar en manos de Jocito Di Palma. Cuarto está Nicolás Bonelli, y después vienen peleando en pelotón Ugalde, Janine, Spataro, viene también Serrano, todavía posiciones no resueltas, mitad tanto Canapino. Transita la parte final de la vuelta, la parte final que lo lleva la victoria parcial, la victoria será de Canapino, la cuadriculada sin sobresaltos, Agustín Canapino, Canapino gana la segunda serie del Tecento ahí, termina segundo a Ló, termina tercero en gran duelo Di Palma por delante de Bonelli. Casi cuatro segundos más rápido que Rossi, Canapino se asegura ya la alargada en la primera fila de la final, Marcelo. Así es, lo ha logrado Canapino, ha logrado el cometido fundamental, ganar la serie, ser más rápido que Rossi, y ahora esperar rival para la primera fila de la final, cuando todavía resta una serie. Rivales que no ha tenido en esta serie, no pudo Aló, no pudo nadie con Canapino que dominó cómodo desde la primera vuelta, gran batalla de Di Palma que recuperó en las primeras vueltas, y avanzó en el ataque final relegando a Bonelli en la lucha por el tercer lugar. Bien Bonelli cuarto, bien Ugalde que peleó y se sobrepuso a lo que le tiraron Janini, espantaron Serrano, Sabino y Nolesi. Buena serie con este clasificador, que lo muestran la Recifeño, Canapino arriba de todos, a los segundos, Di Palma tercero, Bonelli cuarto, Nicolás Bonelli. Quinto Ugalde, sexto Janini, séptimo Espataro, octavo Serrano, noveno Sabino, décimo lugar para Nolesi, puesto once Sotro y ya relegados, Ledesma, Alonso y en la lucha Campanera. Señores, la pausa, ya volvemos con la tercera serie del TC acá en Tobay. No te muevas, que ya seguimos con más TC. ¡Vamos! Adentro del motor hay una carrera muy exigente. La ciencia y la lógica se disputan la punta en cada curva. Y el secreto es la precisión, no la fuerza. En YPF, competimos todos los días contra nosotros mismos. Y no existe más exigencia que la propia. Ni el motor más potente a miles de revoluciones, puede más que la mente humana queriendo superarse. Por eso, cada producto que sale de YPF es testeado por nuestra división competición. Y está preparado para la máxima exigencia. En la calle, como en la pista. Porque la competencia no empieza con la carrera, empieza mucho antes. Ciencia y pasión. Ciencia A tu casa le va bien si sabes administrarla. ¿Y al Estado? También. Eso hacemos en la Agencia de Administración de Bienes del Estado. Nos encargamos de que en distintos municipios, los inmuebles de todos recuperen su valor para la sociedad. Como en La Matanza, donde junto a la Presidenta, transferimos más de nueve manzanas al municipio de Ciudad de Vita, para que siga creciendo. Además, destinamos ocho hectáreas de nuevas tierras al programa Procrear, que aportará cientos de viviendas. Y otorgamos un predio para que funcione la nueva policía local, que ayudará a mejorar la seguridad de todos los vecinos. me gusta soñar. ¡Uno, dos, ¡esa va! ¡¡¡Esa va! ¡¡Esa va! ¡¡Esa va! La Casa. Episodio 5. Trío. Estreno este lunes. Después del fútbol. Por la TV Pública. Primero, creamos Precios Cuidados, para que puedas comprar a un precio justo. Después, llegó Consumo Protegido, para solucionar esos problemas que a veces tenés cuando compras. Y ahora, llega Su Beneficio, para que con tu tarjeta SUBE, puedas aprovechar un montón de descuentos y beneficios. Dentro de muy poco, te vamos a contar más, porque siempre trabajamos para darte algo más. Esto no es automovilismo. Esto es turismo carretera. Muy bien, amigos, para la tercera serie de ETC en Doai, donde ha vuelto a llovignar, donde otra vez el piso se ha puesto absolutamente húmedo. La grilla ya está conformada, y miren cómo llueve. Ya más que llovina, esto es lluvia pura. Está lloviendo, y el domingo comienza a complicarse desde este punto de vista. En lo deportivo, es mucho más excitante, mucho más picante, lo que podamos llegar a ver en la serie que resta, y en las finales del TC Pista y el Turismo Carretera. Mirá qué buena toma aérea. ¿Te gusta, Vivo? Me parece una maqueta, realmente. Da ganas de tomarlos con la mano. Parecen de escala, pero son reales. Mucha gente, insisto, mucha, mucha, mucha gente, teniendo en cuenta que este domingo no amaneció bien, que desde la madrugada está lloviendo, lloviznando, para, vuelve a alargarse. Bueno, bastante complicado. Cartel de 5, va a comenzar la vuelta previo, pero antes me voy a boxes con Roberto Grazategui para escuchar seguramente al ganador de la serie Toyota, la segunda que se ha disputado. Roberto. Gracias, Eduardo, el ganador de la segunda serie, Agustín Canapino. Bueno, me parece que aceleraste justo, ¿sí? Porque tenías la condición de pista un tanto ideal, si se quiere, entre comillas, porque me parece que se larga a llover nuevamente. Eso parece. Bueno, buen día, felices Pascua para todos. La verdad que cada vez que llueve nos hacemos muy fuerte. El auto volvió a funcionar muy bien en el agua e hicimos una gran diferencia. Pude ganar cómodamente sin pelea, aunque, bueno, obviamente muy exigido arriba del auto para ir al límite. Creo que sí, coincido con vos, que es muy probable que la pista por ahí, si se larga a llover, empeore. Pero, bueno, esperemos. La verdad que no se sabe hasta que realmente no se larga a llover y, en mi caso, deseo que siga lloviendo, porque el auto en lluvia se hace muy fuerte. Agustín, hay algunas versiones que indican que podría haber un cambio de reglamento a partir de la tercera fecha. ¿Esto te obliga a ganar sí o sí, por las dudas? Yo quiero ganar igual, aunque haya cambio de reglamento o no. No, obviamente que un poco me preocupa, ¿no? Porque ayer no fuimos del todo rápido y, si encima estoy en ventaja reglamentaria, se va a complicar un poco. Así que habrá que trabajar. Si es así, habrá que ponerse el overall y trabajar duro para alcanzarlo a Rossi, que en piso seco marca una diferencia. Vos largas delante de Rossi, supuestamente, la final. Bueno, veremos cómo se desarrolla esta serie, si largamos primero o segundo. Estamos confiados y vamos a hacer la danza de la lluvia, que no vendría nada mal. La palabra del ganador de la segunda serie, Agustín Canapino. Bien, entonces, de esta manera se va a poner en marcha la tercera serie, con esta grilla de partida, donde el líder del campeonato, el séctuple Guillermo Ortelli, está largando del lado de la cuerda, al lado de Guillermo, Mariano Werner, que es linda fila. Segunda fila, Permia y Castellano, que penalizó tres lugares. Porque no dio el peso su auto ayer. Altuna y el Buri Martínez, fila tres. Fila cuatro, Jonito de Benedictis y Gabriel Ponce de León. La número cinco, Fontanita y Moriartis. Fila seis, en este caso para Pope Bonelli y Mauricio Lambiris. Fila siete, Cristian Doce y Gastón Massacane, que penalizó seis décimas por cambio de motor. Y en la última línea, bueno, esta es la última fila. Cristian Doce y Gastón Massacane, para completar entonces los 14 autos y pilotos habilitados. El auto de seguridad ya apagó las balizas, por lo tanto, es inminente la alargada de esta última serie en condiciones de pista más parecidas a la de la primera serie que a la de la segunda. Sí, o peor que la primera incluso. Es claro, con mayor humedad, con mayor spray, que van a levantar los autos cuando se empiecen a juntar. Cuando usted lo vea pasar en la recta principal, seguramente solo se verá a Orteli. Se aparta el auto de seguridad, se va a la banquina. Para dejarle libre el último tránsito camino de la recta. Ahí viene Orteli, el líder del campeonato, ahí va Werner. Ahí va Pernier, ahí va Castellano. Un poquito más atrás de Castellano venía de Tuna. Perseguiendo a Alburio Mar Martínez, el que cierra la posición de Gastón Mazzacane por esa penalización de seis décimas. Por cambio de motor, recta principal y se viene la alargada de la última serie. Van a aparecer en la recta, van a pisar el acelerador a máxima velocidad. Y por todo lo alto, ese será el arranque de la tercera serie en Toai. Aceleró mejor Orteli. Se escapó Orteli rápidamente de Werner. A Werner le pone mucha presión Pernier. Va el tanito Pernier buscando el segundo lugar. Y lo va a conseguir Pernier, si Werner logra resistirse, pero no logra salvar la situación. Parecía que se zambullía teniendo en cuenta que algo parecía que se iba a clave de cabeza Pernier. Pero no, prefirió preservar la posición y seguir en carrera. Patina un poco el auto de Werner, es lógico. El piso está mojado y va Castellano, el Gurí Martínez. Perseguido por Mariano Altuna. En el descenso se escapa Orteli. Werner lo controla, lo ataja prácticamente a Pernier. No puede manejarlo Werner, se lleva la cola, la trae para un lado y para el otro. Pernier ya prácticamente tiene la posición ganada. Ahora sí Pernier, ahora sí Leonel. Ahí va el tanito, aunque se abre un poco, pero contiene bien la situación. Y es nuevo segundo. El piloto de Tandil, por delante de Renterriano de Paraná. Adelante el desalto. El séxtuple del turismo carretera, trepando en la punta, Orteli. Pernier y Werner todavía disputando el segundo lugar. Quiere revancha a Werner. Pero Pernier lo controla, le ganó el segundo puesto en la bajada. Sí, mirá cómo se vino Castellano y mirá cómo está el Buri Martínez. Todos se aprietan detrás de Pernier y detrás de Mariano Werner. Qué poco se ve Eduardo en la recta. Es como en la primera serie. Al llover más, la visibilidad se complica. Para los que vienen atrás fundamentalmente. Por eso creo se escapa muy cómodamente Orteli de Pernier y Pernier de Werner. Werner se ha escapado de Castellano. Castellano más preocupado por contenerlo a Altuna que por ir a buscarlo a Mariano. Y el Buri Martínez que detrás de ellos viene tampoco puede hacer demasiado. Y así se ve la pelea entre Castellano y Altuna. Lo más intenso. Pero claro, están peleando la posición número 4. Por supuesto, vale puntos. Vale posición para la final. Pero no incide grandemente en el resultado de la serie. No, pero un puesto que ganes en la serie son 3 en la final a la hora de la grilla de partida. Mirá si nos vale. Sigue trepando Werner y allá vienen. Vienen en la disputa permanente Castellano y Altuna que se conocen de toda la vida. Allá viene el gurío Omar Martínez observando como delante de suyo hay un Chevrolet y un Dodge en batalla permanente. Trepa Werner cumple esa variante del circuito. Llevan los de Lovería y viene el gurío Martínez. Ahí está Norberto Fontana. Aquí está Ponce de León que hizo el podio en el anterior en Concordia. Pero todavía no ha brillado el piloto de Junín. Ya pasó la punta de la carrera hace un buen rato que lo hicieron Ortel y Pernier. Altuna contra Castellano. Ahí va el ataque Mariano Altuna. Busca el cuarto lugar de su vecino Pinchito. Allá Iván prácticamente en la línea. Ya el tunista pasándolo. Así es en plena recta principal y como se observa por todo lo alto en el circuito. Ya se han metido en la penúltima vuelta. Ahí va Ortel y ahí viene Pernier. Ahora tiene que venir Werner sin demasiado problema. Y un poco más atrás la pelea de Castellano y de Altuna. Frenada de la trepada de la contrarrecta. El último dibujo que tiene que hacer Ortel y para sellar de manera incuestionable la victoria en la tercera serie. Guillermo Ortel y con mucha más agua en la pinta indudablemente. Está deslizando pero sin correr riesgo, sin tocar los pianos, sin complicarse la vida. Guillermo Ortel y el séxtuple del TCE recibe la cuadriculada. Sentencia definitiva. Ha ganado Guillermo Ortel y la tercera serie. Segundo Pernier. Tercero va a terminar Werner con Altuna bastante cerca pero sin acosarlo en el final. La serie de Ortel y fue la segunda más rápida de todos. La más veloz la de Canapino que larga en la primera fila de la final del lado de la cuerda. Al lado suyo estará largando Ortel y Matías Rossi que ganó la primera serie. Estará partiendo desde la segunda fila en la final. Mirá vos. Resuelta la cabeza de la formación de la final. Entonces los duelistas serán Canapino y Orteli. Con la amenaza cercana de Rossi nos aguarda un plato fuerte de lo mejor cuando llegue la final en la pampa. Pero para esto falta un rato. Ganó muy cómodamente Guillermo Ortel y muy cómodamente. Seguido de Pernier, de Werner, de Altuna, de Castellano, de Martínez, de Benedicti, Ponce, Fontana, Moriatis en los 10 primeros lugares. Y un clasificador que se cierra con Pope, Bonelli, Massacane, Lambiris y Cristian Doce. Decía ganó muy cómodo Orteli. Tiene un gran auto para ir a pelear con Canapino y con Rossi. Hacemos la pausa. Ya volvemos desde Tobay, donde el clima sigue lluvioso, sigue complicado, pero atractivo mil por mil para la que será final del Tese Pista y la final del Turismo Carretera. Ya volvemos. Adentro del motor hay una carrera muy exigente. La ciencia y la lógica se disputan la punta en cada curva. Y el secreto es la precisión, no la fuerza. En YPF competimos todos los días contra nosotros mismos. Y no existe más exigencia que la propia. Ni el motor más potente a miles de revoluciones puede más que la mente humana queriendo superarse. Por eso, cada producto que sale de YPF es testeado por nuestra división competición. Y está preparado para la máxima exigencia. En la calle. Como en la pista. Porque la competencia no empieza con la carrera. Empieza mucho antes. Ciencia y pasión. Presentamos el programa Hogar. Un subsidio directo para que las familias puedan comprar su garrafa a un precio justo. ¿Cómo funciona? Es fácil y está buenísimo porque vas a gastar menos. Tu garrafa siempre va a costar un máximo de 97 pesos. Y no importa si vivís en un lugar lejano o recóndito del país. El Estado Nacional va a devolverte siempre de manera directa un subsidio de 77 pesos. Si estás registrado en el padrón de ANSES, depositaremos en tu cuenta el subsidio desde hoy. Si no estás incluido en el padrón de ANSES, presenta cuanto antes el formulario de solicitud del beneficio. Más información 0800-666-46427. Porque equidad y redistribución se dice hogar. Dicen que los tacheros hablan mucho. No, es injusto. Filosofan. Y justamente te vamos a contar algo que sí va a dar que hablar. El nuevo programa a rodar. Pensado para que puedas comprar vehículos cero kilómetro para renovar tu taxi. ¿Te gustó la idea? Está buena. Imaginate cuando veas tu 0KM flamante, listo para ir a laburar. Genial. Me entusiasmé. ¿Para qué te sigo contando? Este es un programa de préstamos para propietarios de licencia de taxi de todo el país. Los préstamos van a tener una tasa del 17,5% anual y vas a poder tomarlos vos y las pymes propietarias de licencias de taxi. Programa a rodar. De esas cosas que querías que pasen y están pasando. Estamos haciendo un servicio de agua potable cada día mejor. Por eso invertimos casi 43 millones de pesos para hacer obras nuevas. Esta vez le toca a la matanza. Vamos a asegurar el caudal y la presión del agua que abastece a más de 73.000 personas. Eso quiere decir que toda esa gente va a abrir la canilla y va a tener agua de mejor calidad. Por eso vamos a construir redes primarias, de esas que conducen el agua de un lado para otro. Y luego vamos a conectarlas con nuevas redes distribuidoras para alimentar los barrios. 17 de marzo, 22 de enero, Luján, Los Cedros, San Enrique y Las Nieves. Tu casa, tu agua, un país mejor. Ante la incertidumbre, la rabia, la duda, la palabra está siempre como modo de autoayuda. Interpretada con las manos por personas sordomudas, creada para que ante los dramas a ella acudas. Usada para unir naciones de un modo glorioso y un arma peligrosa en la boca del mentiroso. Levanta un mundo entero, lo puede hundir en un pozo, lugar donde la mente del poeta haya reposo. La herramienta más preciada que nos fue otorgada por derecho divino y que no nos pueden quitar. Porque un hombre que calla la voz de su interior es una bomba de tiempo que está a punto de estallar. Soy Facundo Arduzo y esto es Turismo Carretera. El tema sigue complicado aquí en Toay, en el autónomo de La Pampa. Y antes de proseguir con toda la parte de organigrama y cronograma que tiene este domingo, vamos a escucharlo a Guillermo Ortelli que está con Roberto Grazategui en el sector de boxeo. Roberto. Gracias, Eduardo, el ganador de la tercera serie, Guillermo Ortelli. Más vigente que nunca, ¿sí? Ganaste en Concordia, acá largas en la primera fila, bajo la lluvia. ¿Cómo es la situación de Ortelli hoy, después de tantos años, seis títulos y tan vigente, más vigente que nunca? ¿Qué tal? Buen día. Bueno, la verdad que contento, feliz. Feliz porque, bueno, una serie más. Pero, bueno, obviamente que siempre a los pilotos cuando tenemos una buena herramienta, un buen auto, se nos simplifica la cosa, ¿no? Así que, bueno, cuento con un gran equipo como es el JP Reis y con los motores de Fabián Giustosi. Y, bueno, es un buen conjunto. Así que, por suerte, pudimos darle una alegría más a nuestros auspiciantes, a la hinchada de Chevrolet. Y, bueno, y seguir ahí siendo protagonista. Hoy una condición de pista un poco difícil. ¿Cómo es manejar bajo la lluvia con este nuevo auto y estos nuevos motores? Y, bueno, el tema es que al tener más potencia, al tener más torque el motor, es más difícil, obviamente, hacerlo traccionar. Sobre todo en una pista con la condición como la que teníamos hoy, ¿no? Así que tratamos de poner un auto priorizando la tracción para poder estar tranquilos en ese sentido. Y, bueno, funcionó todo muy bien. Por ahí no sé si alcanzó para hacer la serie más rápida o no, pero sí creo que para asegurarnos la primera fila. ¿Qué se siente que después de ganar una serie, sí, tan importante como la que ganaste recién, te saluden todos los integrantes del equipo y también venga tu hijo a saludarte? Y, bueno, hoy es Pascua y aprovecho para mandarle felices Pascuas a todos. Así que lo estamos viviendo en familia. Ya Mateo va entendiendo cómo es el tema, lo va disfrutando más. Y, bueno, esto es un equipo. Cuando gana, gana el equipo. Hoy más que nunca porque es una carrera con cambios de neumático. Entonces es como que va a tener más decisión y más participación el equipo. Así que disfrutándolo hoy y esperando resolverlo bien. Muy bien. Los Orteli, padre e hijo. Ahí estaba. Mateito Orteli, Guillermo Orteli. Marcelo, ya tenemos todo lo previo a lo que será la final de Turismo Carretera. Lo que viene es el TC Pista. Y creo que el convidado de Piedra en todo este espectáculo, no hay duda, que es el clima. Porque llueve, para, vuelve a llover. La verdad que es realmente complicado, ¿no? Claro, porque la condición de pista cuando no se resuelve definitivamente genera esa incertidumbre. Uno, ¿qué preferiría? Que la pista se seque, que se forme la huella y que la carrera vaya, en este caso, madurando. Sí, o que llueva directamente. Claro, o que directamente llueva lo suficiente como para que la pista esté mojada y parejo. Cuando se entra en esa situación intermedia, donde la sorpresa está a cada metro, es la peor conducción. Exactamente. Se trabajan los boxes, el trabajo no es menor, porque es el trabajo de ingenieros y pilotos. ¿Qué hacemos con la puesta a punto del auto? Ablandar, ¿no? La dejamos, claro, lo dejamos un auto blando para piso húmedo o volvemos a poner todo para piso seco. Encontrar el punto justo. Trabajo para los que realmente saben y después para la sensibilidad del piloto para llevar el auto. Por eso, hasta último instante, todo el mundo mira hacia arriba, mira el dato de la meteorología para saber qué hay. Hasta ahora la condición es de pista mojada, como puede observarse. Sí, señores, y hay bandera verde que habilita la grilla de partida para el TC Pista. De a poco todos los integrantes del TC Pista van a ir dirigiéndose al lugar que les corresponde. Eso sí, largada en fila india, hasta ahora confirmada en el TC Pista y de seguir así confirmada en el turismo carretera. Entiendo que sí, porque está previsto el sistema de seguridad, por lo tanto el Pace Car será el que mande en la formación de largada hasta que consideren que las condiciones están dadas como para soltarlos. Un par de vueltas previas, seguramente, donde el Pace Car tendrá la primera palabra. Será la guía de todo el mundo, después será todos contra todos. La pregunta, porque recién hablamos de turismo carretera, hay una referencia, que los pilotos han corrido las series. ¿Y en el TC Pista qué? Salen sin conocer nada. Claro, porque los pilotos del turismo carretera por lo menos ya saben a dónde van. Los del TC Pista, el último recuerdo que tienen es una pista seca, una temperatura un poco más fresca que cuando disputaron la serie sobre el final del sábado, pero esta es toda una novedad. Por eso, los primeros metros que los pilotos van haciendo son el nuevo reconocimiento de pista. Bien, mientras se dirigen a la grilla de partida, voy a boxes con Soledad Solaro. Bueno, ¿cómo va? Estamos acá con el gobernador de la Pampa, el contador Jorge, ¿cómo le va? Bien, muy bien. Y nada más y nada menos que con el presidente de la ACTC, Hugo Massacane, ¿cómo va? Buenos días, felices Pascua para todos. Muy bien. Fundamental ese saludo de felices Pascua para todos. Bueno, Jorge, la verdad que un autódromo impresionante que nos sorprende todos los... Bah, un autódromo nuevo, mejor dicho, pero que nos sorprende ya hace un par de años. Bueno, esto se lo debemos también a la ACTC porque fueron los que dirigieron toda la obra, la planificaron y la llevaron adelante. Es decir, nosotros lo que hicimos son las construcciones siguiendo las directivas de la ACTC para lograr un buen autódromo, sobre todo con mucha seguridad para las personas que corren, los chicos que corren y también seguridad para la gente que está presenciando. Claro que sí, y para todos los que vienen también con muchísimos shows que nos esperan. Y Hugo Massacane, la verdad que impresionante también una vez más estar acá y el circuito del turismo carretera que viene dos veces acá. Venimos dos veces al año y realmente se merece la gente de la Pampa tener dos carreras. Estábamos recién conversando con el señor Gobernador y porque es una gran satisfacción venir dos veces acá. Cada vez que venimos, encontramos cosas nuevas, encontramos realmente todo perfecto, le ponen muchísimas garras y por supuesto que la gente acompaña. Fue una sorpresa ver la cantidad de gente que el día jueves ya estaba aquí alrededor de este autódromo. Así que felicitaciones a todos los pampeanos, felicitaciones al señor Gobernador por todo esto que nos brinda cada vez que viene el turismo de carretera aquí. Y por supuesto que como buena pampeana me voy a sumer a las palabras de Hugo Massacane, así que muchísimas gracias, Jorge, por todo esto que nos brinda a todos los pampeanos. Una verdadera fiesta, gracias. Vamos con ustedes. Gracias, Sole, gracias al Gobernador, gracias a Hugo Massacane. La verdad que es un gusto y es cierto venir a Toai. Cada vez que venimos, nos encontramos primero con anfitriones de lujo y segundo, con un autódromo maravilloso y una cantidad de público que no se repite a veces en otras plazas. Por eso está bueno venir a correr acá también. Por supuesto, es una plaza tradicional. Mirá, revisando un poco la historia, por supuesto, estamos en un autódromo, estamos en un automovilismo de la actualidad, pleno de la actualidad. Pero si me remonto, por ejemplo, para que ustedes vean desde cuándo la Pampa y el turismo carretera tienen relación. En el año 1949 ganó en estas tierras nada menos que Juan Galvez. El máximo campeón del turismo carretera, el máximo ganador histórico, 56 triunfos, 9 campeonatos. Desde entonces, el TC y la Pampa conviven. Queda la Pampa como el último dato estadístico de grandes premios de turismo carretera en el año 86. Aquí se corrió. Con un promedio impresionante. Con un promedio impresionante del Tolo D'Aumic. 2,48. Impresionante y con un gran premio inolvidable en ese año 86 que, insisto, fue el último gran premio que disputó el turismo carretera. La Pampa mantiene la tradición. Este circuito de Toái es veloz, de alto promedio. Claro. Bueno, junto con Rafaela son los de promedio más altos, casi tocando los 200 kilómetros. Claro, se suma en ese podio, llamémosle así, el circuito 12 de Buenos Aires. Exactamente. Por ejemplo, para encontrar verdaderos templos de velocidad. Este de la Pampa es de los más modernos. Bien, señores, ya se ha corrido el turismo carretera. Las tres series que hemos visto. La primera serie Río Uruguay Seguros ganada por Rossi. La segunda serie Toyota ganada por Agustín Canapino. Y la tercera serie YPF ganada por Guillermo Ortelli. Son los tres que van a estar largando adelante de todos. Y son los tres que tendrán que marcar el rumbo de la carrera. Insisto, con un convidado de piedra que se llama El Clima. Con una lluvia que va y viene y que a veces no se sabe si puede perjudicar o si cuando cesa la lluvia, bueno, las cosas mejoran de acuerdo a la puesta a punto que tiene cada uno. Este es un poco el combo que hay que empezar a analizar. Por si hay alguna sorpresa en cuanto a rendimiento de autos, digo. Seguramente sí, porque el que encontró una buena puesta a punto para el piso seco ya no la puede aplicar. El que tenía un auto con alguna complicación, por supuesto, en algún caso puede acrecentarse. Aquel que tenía demasiada potencia o había logrado plantar la potencia en el piso con esta condición, no puede hacer el 100% de eficacia. Mirá cuántas variables pueden darse en el próximo tramo cuando tengamos 25 vueltas de carrera o un máximo de 40 minutos. Despejar la pista, Marcelo. Ya mirá, cartel de 5 al costado izquierdo de su pantalla. Usted ve claramente el cartel con el número 5. Tienen que empezar a despejar la pista. Y esta excelente toma aérea nos muestra de qué manera va completándose la grilla. Con los últimos autos que salidos de boxes ya llegan al punto que tienen que largar. Exactamente, se iban yendo hacia las posiciones de avanzada. Lo veíamos pasar recién allá a Nicolás Dianda, la Coupe Dodge número 15, que estaba en el segundo. Y acá viene uno de los habitantes de la primera fila y pasó el Tubo Gini, que va a largar segundo porque la serie que ganó fue un poco más lenta de la que ganó Gastón Cruzita. Por lo tanto, un gato en el agua, mirá qué cosa. Gastón Cruzita en la primera fila con el auto 115, con el Chevrolet. Y detrás el torino de Esteban Gini, que ya va camino a la parte bien alta de la grilla de largada. Bien, señores, esto es lo previo a la final del TC Pista, la referencia que tiene la categoría de lo que ha sucedido en Concordia, es la victoria contundente en la apertura del campeonato del Tubo Gini. Claro, en la apertura de Concordia, ese torino que se está estacionando allí, él dice, los últimos serán los primeros, dice Esteban Gini. Así que fue el último que ocupa el cajón de largada y ahora todo será procedimiento, todo será un cronograma que debe empezar a desalojar la pista y que el Pace Car sea el que mande el primer movimiento. 25 vueltas o 40 minutos como máximo. Digo, prestemosle atención a los 40 minutos porque no sería raro que lleguemos al máximo de tiempo por las condiciones de pista que estamos teniendo. Naturalmente, y si aparece una neutralización, mirá eso. Yo tomaría alguno con la mano, pero alteraría la grilla. Claro, porque parece una maqueta. Es tal cual, parece una carrera de autitos en escala. Bueno, la cámara dron obviamente nos da este privilegio. Por todo lo alto, uno puede elegir y ver cómo está parado cada uno. Y la zona de boxes, por supuesto. Fíjate la limpieza de la calle de boxes, todo el mundo ocupando el lugar que debe ocupar, tanto que llega la orden de desalojo de la pista. Sí, señor, desalojo de pista, cartel de uno. Tendremos en cualquier momento el inicio de la vuelta previa que comienza prácticamente en estos momentos a mover el Toyota que hace las veces de Payscar. Después va Gini, después va el auto de Crucita. Crucita, en realidad, del lado de la cuerda. La cuerda es del lado derecho de su pantalla. Allí van transitando ya la parte inicial de lo que será una gran final. Se movía González, se movía en escala, se mueve el auto de Tentella. Van pasando todos, ahí pasa el arrullero, se van para adelante, se van camino a la primera curva. Baruca, todo el mundo, el momento del lanzamiento. Y la previa también se vive en los boxes, escucho. Sí, Marcelo, bueno, realmente muchísima confianza en los dos que largan en la punta. Gastón Crucita muy confiado con su medio mecánico, mientras que Esteban Gini realmente y literalmente se frotaba las manos, porque le encantaba, le dice que le gusta muchísimo salir con la pista húmeda, con la pista mojada. Para ellos, por supuesto, también, en el caso de Gini, es la primera vez que va a manejar este tipo de autos bajo la lluvia. Así que, bueno, condimentos que se dan justamente en una final, que está pendiente justamente con esto de la condición climática. Descuento que la respuesta será a todos, pero me imagino que todo el mundo estará con neumáticos para piso ancorizado, para piso mojado. Sí, sí, totalmente, totalmente, porque acá la lluvia, a ver, no cesa. Sí, hay una pequeña garúa, pero el agua cae constantemente. Bien, ahí está, entonces, todo el mundo con lo mismo. Las gomas para piso mojado, seguramente con una puesta a punto de auto absolutamente ablandado, y veremos cómo responden, los muchachos del TC Pista, a punto estamos de largar la carrera. Un elemento fundamental, el limpia parabrisa, que suele ser el motivo de algún disgusto para los pilotos, que funcione, es necesario. Vamos a poner la grilla de partida, de cómo está ordenado los 37 autos que ha presentado la categoría. Un buen número, insistimos, una carrera que puede ser muy especial. Cruzita tiene la ventaja de largar adelante, y en fila india aguantará el primer puesto hasta que Gini comience el ataque, pero es una buena ventaja para el gato. Habrá que ver si Gini ataca de entrada la posición de Cruzita, imagino que sí. La fila india que transita la última parte del circuito, Marcelo, son dos vueltas previas. Claro, entonces estamos en el tránsito de la primera, y viene Gastón Cruzita, y viene Gini, genial, que le faltan las vacas de parabrisa, ya le voy diciendo. Después viene Eberlín, después Dianda, aquí aparece Franco de Benedicti, con el clásico auto verde de Necochea, detrás Pablo Costanzo, un poquito más atrás, Banco Vivian, Nazareno López, que viene del desierto a la lluvia. Anduvo muy bien en la carrera de Abu Dhabi. Estaba bien clasificado hasta que un incidente, un vuelco lo sacó de carrera desafortunadamente, a Nazareno López, que ahora ya transita a la recta. A ver, amacándose bien sobre la derecha de la pantalla, bien sobre la izquierda del asfalto, ese es el auto de Nazareno. Bien, señores, segunda vuelta previa, son dos, insistimos, antes de largar los 25 giros o 40 minutos como máximo que tiene la carrera. Tomó distancia Cruzita, lo dejó ir Gini para saber cuál es la visibilidad que puede llegar a tener. El mago Barlín viene casi pegadito con Dianda, y allí va transitando la fila india, esta parte inicial del circuito, dejando ya la curva 1. La mayoría toma por arriba de lo que podríamos llamar de peralte, vea qué imagen, ahí está bien marcado cómo es el tránsito del circuito, los vehículos de seguridad estacionados donde corresponden, y el resto libre para cualquier vía de escape. YPF es el lubricante y combustible oficial del turismo carretera. Y Banco Nación, sponsor oficial del TC, a ambos nuestro agradecimiento por acompañarnos permanentemente en el campeonato de TC. Señores, así largan, esta es la grilla de partida, donde vemos al Gato Cruzita y a Esteba Gini en la primera fila. Fila 2 para Juan José Barlín, el mago, con Nicolás Danda. En la tercera, Franco de Bredictis y Pablo Costanzo. 4, Franco Vivian y Nazareno López. 5, Ignacio Julián y Federico Pérez, el de Junín. 6, Nicolás González y Marcelo Agrelo. 7, para Cotiniola y Juan Martín Bruno. Fila 8, Discala y Alejandro González. La 9, para Diego Berriello y Gastón Todino. Fila 11, Manuel Pérez Bravo y Joel Gasman. En la número 11, Alan Ruggero y Juan Pablo Baruca. La 12, para Dendela y Paparella. La fila 13, Perlo y Alifraco. La 14, Bernardo Lláver, el de Mendoza y Federico Lín. Y la 15, para La Mana y Matías Funes. 16, para Brian Atkinson, que largaba con Ventricelli. Ferrante está largando con Tufaro. Muchut con Verganza y cierra Juan Garbelino en el último lugar. En el caso de Verganza y Garbelino, por cambio de motor, fueron retrogradando en la grilla. Y señores, se viene la alargada en fila india. Crucita adelante, Ginny al ataque. Este es el comienzo de la final del TC Pista. 25 vueltas por delante, 40 minutos. En el pique, Crucita. Ginny pegado, escondido. El Torino se suelta a la cola del Chevrolet. Después viene el Mago Barlín por arriba de la línea amarilla. Se abre un poco Ginny para tener mejor visibilidad. Pero fue al ataque de entrada Ginny. Crucita lo pudo controlar. El Mago Barlín queda tercero sin inconvenientes. Cuarto, Nico Dianda. Después, Franquito de Benedicti. Y un poco más atrás, Pablo Costanzo por delante de la posición del Nacho Julián, que ganó buenos lugares. Ahí está Crucita y está Ginny. Así empezó la final del TC Pista. Deslizando el auto de Ginny. Tanto en la 1 como en la 2, desliza el Torino de Ginny intentando seguir el ritmo de Crucita. Va a haber mano a mano entre los dos. Se han escapado bastante del tercero que es el Barlín. La han logrado despegarse en pleno tobogán. Ahí está Gastón Crucita con el Chevrolet 115. Ve la línea lateral del auto. Ve esa luz que titila, esa luz amarilla. Bueno, esa es una luz de seguridad lateral en caso de algún despiste para que lo vean si quedó cruzado. Ahora viene la trepada. Ahí pelea por el quinto lugar. De Benedictis lo viene aguantando Pablo Costanzo. Trepando Crucita, trepando Ginny. Y trepa también Juan José Barlín. Segunda fecha del campeonato Río Uruguay Seguro de Turismo Carretera Pista. A punto de cumplir vuelta. Y me parece que no puede escaparse Crucita. Que entre los dos, insisto, entre Ginny y Crucita estarán para definir la carrera. Por lo menos la parte inicial de la carrera. Viene hacia la recta principal para cerrar el primer giro de carrera. Pasa el Mago. Pasa en la cuarta posición. Ya cambió el quinto. El quinto lugar lo tiene Pablo Costanzo. Por delante de Benedictis. Por detrás de Diana pasa Nazareno López. Pasa todo el resto. Pasa Federico Pérez. Y aquí en plena recta los vemos venir. Y los veíamos pasar a máxima velocidad en la recta principal. Crucita por delante de Ginny. Llevándole menos de medio segundo. Ginny desliza el Torino. ¿Ves cómo va el Torino deslizando? Completamente de costado. Tercero el Mago Barlín. Cuarto viene Dianda. Allá está Dianda. Que lo tiene un poquito más cerca a Costanzo encima. Un segundo más rápido que todos. Son Crucita y Ginny. Cuando hablo de todos es de Barlín para atrás. Bueno, los dos primeros se van escapando. Y están comenzando entre ellos a ver quién se quedará con la punta de la carrera. No obstante en esta vuelta visualmente lo veo más cerca a Juan José Barlín. Exactamente. El tercero. Y está el Chevrolet sin peligro, sin amenaza. Porque Dianda y Costanzo en el cuarto lugar están lejos. Ahí hay despiste fuerte. Mirá Luciano Ventricho. Uy, Pérez Bravo. Se pegaron. Mirá vos. Bueno, esto va a ser neutralización con Payscar. Y es probable. A ver qué pasó. Ahí estaba González. El auto de seguridad del Payscar va a ingresar a la pista. Se produce el... Ah, Pérez Bravo solo. Solo, solo. Se clavó en el barro. Se fue por arriba de la línea pintada. Cero adherencia. Y ahí está juntando tierra. Lamentablemente el Tiki Pérez Bravo queda fuera de carrera. En simultáneo con Ventricelli. Como para que el Payscar neutralice la carrera en cualquier momento. Ya está neutralizada la carrera. Está neutralizada la carrera. Allí está la marcación para todos los pilotos. Con tres giros. Es un buen momento, Marcelo, si te parece, para clasificar la carrera. Cruzita, Gini, Barlín, los tres primeros. Se neutraliza cualquier diferencia. A partir de ahora, cuarto, Dianda. Quinto, de Benedicti. Sexto, Costanzo. Séptimo, está Julián. Octavo, Nazareno López. Noveno, Discala. Décimo, Nico González. Un décimo, Federico Pérez. Décimo, segundo, Bruno. Décimo, tercero, Cotiniola. Décimo, cuarto, está Agrelo. Décimo, quinto, Vivian. Décimo, sexto, Alejandro González. Décimo, séptimo, Berriello. Décimo, octavo lugar. Hasta ahora, en la fila india, que estamos viendo transitar la curva número uno. En el puesto 18, te decía que está ubicado hasta el momento el auto de Todino. 19, Ruggero. 20, Dentela. 21, Perlo. 22, Baruca. 23, Salifraco. 24, Ferrante. 25, Paparella. 26, Javer. 27, Lim. 28, Funes. 29, Atkinson. 30, La Mana. 31, Tufaro. 32, está Verganza. 33, Muchiut. 34, Garbelino. Y los dos que quedaban afuera ya eran el auto de Ventricelli y de Manuel Pérez Bravo. Y en el caso de Pérez Bravo, estás hablando de uno de los importantes del Capeloto. Estaba cuarto. Claro. Por lo tanto, puntos perdidos para Manuel Pérez Bravo por ese despiste y ese rescate del que vencerá ser objeto. Se acabó la carrera para él. El Payscar manda en la pista de La Pampa. Sí, señor. Y yo quiero hablarte de Río Uruguay Seguro, que es sponsor oficial del turismo carretera. Una empresa con calidad certificada, Marcelo. Sí, señor. Concordia. El piloto más seguro fue Omar Guri Martínez. Sí. Veremos para esta carrera quiénes son los que deciden. Los comisarios deportivos. Claro. El piloto más seguro de la carrera. Así es. Mientras tanto, por cuestiones de seguridad, obviamente el Payscar es el que dirige la hilera y el liderazgo de la competencia que hasta ahora permanece a la espera de que se libere la competencia. Bien, aprovechamos que está la carrera neutralizada y vuelvo por boxes con Soledad Solaro. Estamos acá, nada más y nada menos que con Matías Rossi y con Diego Aguirre, el presidente del Banco de La Pampa, pero por un motivo muy especial. ¿Por qué? Soledad, primero que nada, bienvenida. Muy contentos nuevamente de, a través del Banco de La Pampa, colaborar o hacernos presente en esta nueva y exitosa edición del Turismo Carretera. Bueno, y en segundo término, felicitar a Matías Rossi, que es la segunda vez que le entrego una copa al mejor tiempo. Bueno, y desearle la suerte para el resto del campeonato. El ganador consecutivo de la Pol. Sí, muchísimas gracias también a toda la gente de La Pampa, la gente del Banco de La Pampa, la categoría por este premio. Uno más que va a la vitrina, contento por la clasificación y bueno, esperemos hacer una buena carrera. Vamos por mucho más. Esperemos vernos en el podio. Claro que sí. Matías Rossi. Gracias Ole, gracias a Rossi, también a la gente de Banco Nación. Sigue neutralizada la carrera. Buen momento para pasar por el otro sector de boxe con Federico Frick. Bueno, junto a Norberto Fontana. Norber, ¿qué balance se hace de lo que se hizo en la serie? Está bien. Fuimos a avanzar dos puestos. Fue bueno, poca visibilidad, difícil para ver. Producto de la recta tan larga que tiene La Pampa, pero bueno. Solgá, daría todo indicado de que empieza el cambio para Torino. Esperemos, esperemos que sí. Así que tengo una buena reunión a la gente de la categoría y creo que le está haciendo faltar. Sirvió parece, ¿no? La reunión. Sí, creo que sí. Tu manera de ver lo que es lo que le faltaría o qué pensás, por dónde empezar. Y por la potencia, queremos ver. Estrategia para la final con el cambio de goma, ¿me lo vas a decir o no? No, no. Dale, contame. Buena. Buena. Uy, bueno. ¿Vas a ganar? Vamos a decir, sale, pega en el palo. Gracias Norberto. Yo. Fontanita. Bueno, mirá vos, que hará Fontana vivo. Exactamente. Teniendo en cuenta la experiencia que tiene Norberto y la capacidad de pelea que tiene el piloto de Arrecifes, yo con Fontana, yo confío en que Fontana, si logra eficacia en la estrategia, puede tener un resultado realmente bueno. Se viene el relanzamiento en cualquier momento. Sí, señor, viene el relanzamiento. Mirá cuánta distancia dejó otra vez ese Barlín con los dos punteros, ¿cierto? Claro. Está bien que todavía falta toda esta recta y luego curva hacia la izquierda y derecha para llegar a la recta. Claro, el Payscar, por ejemplo, ya se va tirando hacia la izquierda, después se va a meter en la banquina sobre el pasto para dejar el último tránsito, esa última horquilla y esa SPS, ahí está, el Payscar que se va y es momento de acelerar para Cruzita, para Gini, para el Mago de Berlín, lo mismo para Nicolás Dianda, lo propio para Constanzo, lo propio para Franco de Benedictis y después también para Nacho Julián, para Nazareno López y para todo el resto, muchachos. Acelerar se ha dicho, entra el Gato Cruzita, entra el Tubo Gini, va al ataque también el Mago de Berlín, se pega Gini. Gini, recta principal para encarar el sector de máxima velocidad que tiene el Autódromo de Toa y la Verde les dice, muchachos, la pista es de ustedes, ahí va Cruzita, ahí va Gini, se abre un poquito sobre, más cerca de la pared de Boxes, el tercero que fue a José Berlín para ver un poco mejor, hace lo propio Gini y así todo el mundo va a buscar la primera curva. El que se fue a Boxes es Franco Vivian, seguramente con algún problema de visibilidad si es que no hay otro. A otro que se cae, otro con inconvenientes, Vivian venía relegado, no tenía posibilidades, algún inconveniente de ese tipo, tal vez el limpio para Misa nos traicionó, bueno Gini está de costado, ahí está la pelea por el cuarto lugar que viene sosteniendo y anda con Constanzo, todo el mundo busca ver mejor para afirmar la maniobra, para no complicarse, mientras tanto el Gato Cruzita se escapa de la persecución de Gini, por lo menos es lo que parece. Sí, es lo que parece y parecía también que Berlín podía seguirlos, aunque ahora en este tramo de circuito ha perdido más de medio segundo. Está todo planteado parecido como antes, Cruzita, Gini, fíjense lo que comentábamos antes en las series del TC, tratan de ni tocar los pianos, uy se enrojó López, se enrojó Nazareno López, solito y solo, lo pasó la cola. Se fue para adentro, va a retomar, pero por supuesto ha perdido una infinidad de lugares y lo puede poner en marcha, afortunadamente sí. Octavo venía. Claro, ahora cuando vuelva a la pista está trigésimo, lo pasa a todo el mundo, a Nazareno López que vuelve al circuito después de esa mala maniobra, de esa sorpresa desagradable para él, que es la de perder una infinidad de puestos, cuando lo que cambió, hablando de puestos, es el cuarto lugar, Constanzo lo pasó a Nicodianda. Bien, y Constanzo tenía un buen auto, habrá que ver si hay resto de Constanzo para buscarlo a Eberlín. Vienen para una nueva vuelta, a la sexta, se abren para ver lo mejor posible, se complica, fíjese que atrás del tercer auto ya prácticamente se ve muy poco. Así es, está planteada la carrera, con ventaja para Cruzita que no tiene a nadie por delante. Ahí pasa el líder de la carrera, viene Gini, encarando un poquito más hacia afuera, para tener mejor adherencia a la hora de tomar ese curvón. Minuto 28, 99 el tiempo de Cruzita. Minuto 29, 47 el de Gini, se ha escapado medio segundo. Cruzita tiene 78 centésimas a su favor respecto de la vuelta anterior. Deslizando en la bajada del tobogán, Gastón Cruzita y el Chevrolet, que ahora es inalcanzable para Esteban Gini. El líder de la carrera, que es Gastón Cruzita, domina la situación. Gini lo persigue, pero Cruzita se le escapa. Vamos por boxes con Roberto Berazategui. Gracias, Eduardo. Bueno, recién Roberto Fontana ha hablado de una reunión que hubo ayer entre los representantes de Torino con la parte técnica, así de la CTC. Estamos con el ingeniero Alejandro Solga, sin máxima autoridad en esta área. Bueno, ¿qué fue lo que se planteó ayer por parte de los representantes de Torino? No, estuvieron ellos planteando las inquietudes del funcionamiento de la marca. Fue muy buena la charla. A nosotros nos sirve mucho tener intercambio con los pilotos, con los preparadores y los motoristas. Y bueno, ellos vinieron a plantear la inquietud del funcionamiento. Nosotros ya estábamos atentos, habíamos monitoreado el día viernes y sábado las cuatro marcas. Teníamos adquisiciones de datos puestas. Así que bueno, estamos trabajando para lograr el equilibrio del funcionamiento después de semejante cambio, que no es poca cosa. A ver, se rumorea, sí, que para la tercera fecha en Neuquén va a haber un cambio reglamentario, en la parte técnica. ¿Esto es así? Puede haber un cambio, sí, lo estamos analizando. No tenemos definido qué se va a tocar, qué parámetros y aerodinámico motor, pero bueno, ya sabemos cuáles son los problemas de cada una de las marcas. Tenemos que consultar con Berta, que Berta es el encargado de la potencia de los motores. A ver cómo podemos trabajar para equiparar la potencia de las marcas. Y bueno, en el aspecto aerodinámico haremos algunas modificaciones muy básicas para que todos los autos puedan funcionar en igualdad de condición. Muy bien, la palabra del ingeniero Alejandro Solga, responsable técnico de la CTC. En esta vuelta Esteban Gini fue el más rápido de todos y por eso tan cerquita de Cruzita se había puesto. Ahora volvió a acelerar o volvió a marcar distancia a Cruzita. A Gini le cuesta seguir el ritmo. Viene de costado por todos lados y a Cruzita uno pareciera verlo un poco más entero. Y tal vez algún kilo que también tiene que ver con su victoria. Imaginad la trepada, es ahí donde naturalmente los kilos pesan. En este sector, aunque el Torino se muestra competitivo, el gato Cruzita ya sabe que Gini no es fácil de domar. El toro va al ataque, el Chevrolet se defiende. Ahí está el momento de frenar, momento crítico donde Cruzita debe dominar el auto y donde perdió un poco me parece. Se le viene Gini con todo. No le salió prolija la maniobra a Cruzita y Gini se le viene con todo. Van cerrando el último sinuoso, camino a la recta principal. Cruzita adivinando cómo está el terreno. Gini tomándose las cosas con calma, pero se despega Cruzita. Parecía más cercana la posibilidad de Gini de un ataque. Ocho vueltas, la de Cruzita, minuto 28.71. La de Gini 29.00. Le hizo 1.2 en esta vuelta. Mirá la que le hizo. Muy rápido anduvo, muy rápido. Están dando Cruzita en esta vuelta. Habrá que ver ahora si Gini puede acortar de vuelta. El tercero sigue siendo Barlín. El cuarto es Constanzo una vez resuelta la disputa con Dianda. Y así estamos ya en la octava vuelta. Les digo que el ritmo del tercero de Barlín comienza a ser interesante. Comienza a acercarse a poquito Barlín a los dos primeros. Pasa en la cuarta posición Constanzo. Después Dianda, después de Benedictus. Después de Scala. Aquí viene una linda disputa entre Cotiniola y González. Y acá está la batalla por el cuarto lugar. Que está comandando Constanzo, Dianda y de Benedictus. Y aquí, por supuesto, la pelea es abrazo partido. En posiciones intermedias de carrera, con ocho vueltas cumplidas. La final del que se pita tiene un dominador. Que es Cruzita y tiene una amenaza latente que Gini. Y una expectativa que se Barlín. Mirá, el auto de Alejandro González. Que viene ahí metido en Julio Bárbaro con Agrelo. Venía con Bruno. Venía en Perriello. Y este es el Nacho Julián. De gran trabajo el Nacho Julián. Reteniendo y tratando de aguantar el ataque de Cotiniola y de Federico Pérez. Así es, en posiciones que van del octavo al décimo lugar. Cuando se cruza en el fondo detrás de González. Todino. Todino, Gastón Todino. Que volvía a la competencia. Y ahora va a tratar de volver a la pista. Volvía a participar del TC Pista. Ese trompo, bueno, trago amargo para él. Estaba 16 Todino. Y ahora va a estar quedando prácticamente entre los últimos. Ves, cuando agarrás el piano, te cambia la adherencia del auto. Por eso, excepto un solo piano que veo en el circuito al que le pegan. Al resto tratan de esquivarlo directamente. Exactamente. Hablando de pegarle, mirá el conito. Donde quedó tirado en el medio de la pista. Deberá ser sorteado seguramente. Pasa Cruzita. En la recta principal. Cerrando el noveno giro de carrera. Estamos yendo recién en el primer tercio. Que se ha ido de este segundo capítulo de la temporada del TC Pista. 29-13 Cruzita. 29-06 Gini. 28-67 Eberlín. Para que tenga referencias. Acerca Eberlín. Y otro que viene volando es Costanzo. 28-56 clavó Costanzo. Después viene Dianda de Benedictis y Discala. Lo vemos pasar a ese tercero. Después viene el Nacho Julián. Despendiéndose del ataque constante de Cotiriola. Uy, como venía Costanzo. De costado. Para meterse casi en el mismo plano de los punteros. Van a ser cuatro los punteros de acá. A tres o cuatro vueltas más, Marcelo. La presión de Discala sobre Franco de Benedictis. Lo vemos. El Ford resiste el ataque del 2. Y allá viene Nacho Julián. Que espera que estos dos se enreden de alguna manera. Dobla en la posición del quinto lugar de Dianda. Sexto de Benedictis. Acá viene Pérez. Aguantando la presión de Agrelo. Y luego viene Bruno. Y así se van sumando. Uno tras otro en las posiciones que van hasta el décimo lugar. Este hombre, esta máquina, sigue liderando la carrera. Y ese que persigue sigue siendo el tubo Gini. Y a la expectativa el Mago Berlín. Y después el cuarto que es Costanzo. Bien, señores. Van a cumplir diez vueltas de carrera. Y con estas imágenes de Benedictis. Peleando mano a mano con Discala. A boxes vamos con Soledad Solaro. Sole. Y en este momento, Edu. Estamos en el VIP de Río Uruguay Seguros. Con Antonio Chivetti. Que va a entregar el premio al piloto más seguro. ¿Es así? Sí, buenos días. Aquí estamos en el VIP de Río Uruguay. VIP que generalmente no sé de la CTC. Para hacer entrega al piloto más seguro. La primera fecha del campeonato 2015. Elegido por el Comisionerato Deportivo. En este caso. Nada más y nada menos. ¿Qué? ¿Para quién es? Para el Gini Martínez. Doblemente orgulloso. Porque a su vez es un piloto de Río Uruguay Seguro. Claro que sí. Bueno. Muchas gracias a Río Uruguay Seguro. A los Comisarios Deportivos. Que deben haber hecho un esfuerzo muy grande. Para elegirnos. Y nada. Agradecer a Río Uruguay. Por este nuevo emprendimiento. Y bueno. Ojalá podamos recibir alguno más. Durante toda esta temporada. Así que. Agradecido. Y muchas gracias. Pero seguro que va a recibir muchísimos más premios el Gurí Martínez. Así que. Nos vamos con vos. Edu. Gracias Ole. Estaba siguiendo los tiempos. Viene rápido Costanzo. El cuarto en ese plano que usted ve. Costanzo. Todavía no hay ataques directos. Aunque yo espero una acción de Gini. Que desliza. En esa S. Que los trae de vuelta a la recta principal. Para arrimarlos a la undécima vuelta de carrera. Y ahí pasan. A fondo. Pasó el lote de punta. Y acá viene el segundo pelotón. Lo encabeza el Nico Dianda. Dejáme dar referencia de tiempos. Minuto 28.89 cruzista. Escuchá, eh. Minuto 28.78 Gini. 28.51 de Barlín. 28.48 Costanzo. Que de a poquito centésima, centésima. Va limando lo que tiene respecto del tercero de Barlín. Los punteros, no obstante, están estabilizados en la distancia que tiene entre uno y otro. Estamos prácticamente en la mitad de la carrera. Estamos en el dodécimo capítulo de 25. Cruzita sigue siendo líder desde la partida. Desde la bandera verde. Lo que tiene Cruzita. Que la de cuadro llegue pronto. Que llegue rápido. Pero tiene casi un tramo tan largo como el recorrido. Para llegar al final. Lo sabe Cruzita. Lo sabe Gini. También lo sabe el mago Barlín. Y allá aparece. Empieza a asomarse Pablo Costanzo. Sí, pero esta vuelta es rápida de Barlín. Barlín prácticamente a la cola de Gini. Prácticamente a la cola de Gini. Mirá los radios distintos. Claro. Más por el medio doblando Cruzita. Más por afuera. Aprovechando quizás el radio ideal. O queriendo hacer el radio ideal Esteban Gini. Están transitando el sinuoso final de la vuelta. Para entrar entonces, sí, en la segunda mitad de carrera. Desliza Gini. Prácticamente lo controla el Torino. Trepada y después a la recta principal. En plena recta. Lanzados a máxima velocidad Cruzita Gini. Ebarlín que empieza a macarse en el fondo. Lo mismo hace Esteban. Ebarlín por lejos el mejor de la vuelta. Minuto 28.0 contra minuto 28.6 de los punteros. Y minuto 28.6 también del cuarto. Gini va de banda a banda. De izquierda a derecha buscando tracción. Buscando ganar metos. Buscando empezar a sacarse de encima al mago Barlín. Que está más cerca del piloto de Quilmes. A Cruzita líder lo mejor que le puede pasar es esto. Que Barlín le ponga presión a Gini. Porque Gini puede quizás empezar a olvidarse del líder. Cruzita está haciendo una gran carrera. Aguanta por 46 centésimas hasta ahora la punta. Y aquí pasa de todo. Esto es cuerpo a cuerpo. Es la lucha en posiciones intermedias de carrera. Cuando estamos en 12 vueltas de 25. Las puestas están absolutamente en discusión. Casi te diría que hay discusión en todas las posiciones. Ahí viene Emanuel Tufaro. Que es el que lidera este tramo de carrera. Puesto 23. Tufaro, Paparella, Ruggero, Lee, Nattinson, Muchut, Verganza. Vienen todos apretaditos. Tratando de venir para adelante y ganar alguna posición. También estaba por allí metido el Chelo a la mano y Garbelino. Exactamente. En posiciones que van entre el puesto 25 y el 30. Y todo el mundo peleando palmo a palmo. Es una carrera aparte entre todos ellos. El que va liderando ese pelotón detrás de Tufaro. Es Alan Ruggero. Un antiguo joven campeón. Alan Ruggero está metido en esta disputa. Junto con Paparella. Esa Somalín que trata de ganarle la posición interna a la dos negra de Paparella. Se tiene que subir al piano y pasa de todo. Es una lucha cuerpo a cuerpo. Bueno, era Atkinson el que se metía. Y ganaba, insisto, esta es la pelea. El pelotón por el puesto número 23 que tiene en la competencia. Mirá que toma. Te gusta. Pero esto es una pista de autos radiocontrolados o qué. Y acá ustedes aprecian claramente lo rápido que es el circuito pampeano. Lo rápido que es el circuito pampeano. Absolutamente. Un perimetral. ¿Cuánto estaba? ¿Qué altura estamos acá? 500. 500 metros. Qué bárbaro. Se veía como si tuviéramos sobrevolando. Bueno, te he dicho, lo estábamos. Sobrevolando se veía la variante. Esa chicana que no se usa, aunque sea utilizado para otras categorías. Bueno, el turismo carretera le da el perimetral de más de 4 kilómetros. Che, Gini está más cerca. Se acerca a Gini. Sí, te iba a decir. Gini comienza el ataque porque sabe que si no lo va a complicar el auto de Barlin. Viene de costado, Gini. De costado y ganó metros. Mirá. Mirá como lo sacó Gini. Traccionando. Va al ataque el torino. Cruzita lo sabe. Un toro contra un gato. Mirá que pelea. Y va Gini todo por afuera. Cruzita por adentro. Viene el cruce de Gini. Se va a tirar Gini. Se tira Gini. Se tira Gini. Gana el encuera. Se van a aplaudir las puertas. Intercambio de pintura. Afloje, muchachos, que si el toque sobreviene. Les gana la carrera el que viene. Tercero que es Barlin. Se mete Gini por adentro. Hay centímetros. No se han tocado. Magnífica maniobra. Se han respetado. Una maniobra realmente magnífica. Como con un compás. Se recorrieron ese sector. La pelea está declarada. Cruzita contra Gini. Y se sube al ring el Mago Barlin. Maniobrón de los dos. De Gini y de Cruzita. Y ahí se pega el Barlin para venir a la pelea. Creo que tendremos un final fabuloso. Van 13 de 25 recién. Por suerte. Mirá todo lo que falta todavía. Gran batalla en la final del TC Pista. Escapa Cruzita. Pero el Mago Barlin quiere capturar el segundo lugar. Y plantearle pelea. Desliza Gini. A ver si gana la posición el Mago Barlin por adentro. Pero hasta ahora Gini resiste. Logra mantenerlo. Deslizando. Fantástico lo que están haciendo los pilotos del TC Pista. Gran maniobra de Gini. Gran maniobra de Barlin. Respeto ante todo. Para no arruinar la tarea. Todo muy lindo. Pero adelante Cruzita. Se escapó. Se escapó después de ese mano a mano que tuvo en esta vuelta. Y porque Gini está aguantando lo de Barlin. Se escapó el líder de la carrera. Se escapó casi un segundo y medio. Le pega con todo al pianito interno Gini. Agresivo con el torino para sacarlo deslizando. Y el público que bordea todo el circuito. Como podemos observar a través de la cámara drone. Está disfrutando lo que es una gran final. En la pampa y una carrera que no tiene dueño. Sí, señor. En la pampa y en la punta. Los tres primeros bailaban en una baldosa. Hasta que en este giro Cruzita comenzó a marcar alguna diferencia. El que no pudo acortar mucho más es Pablo Costanzo. En el cuarto lugar. Y la pelea ahora, por lo menos adelante. Ahí la tenés. Gini y Barlin. Ataca al mago. Así es. El mago Juan José Barlin busca el piloto de Benito Juárez saltar un lugar. Porque se tiene fe para pelear la carrera. Quedan diez vueltas para terminar. Menos ya. Pasa Gastón Cruzita. Pasa Gini. Pasa Barlin. Prácticamente envueltos en una nube. El cuarto es Costanzo. Y después hay un largo tramo. Hasta que aparezca el quinto de Scala por delante de Dianda y Cotiniola. Y vos calculás que del cuarto al quinto hay once segundos. Mirá si habrá diferencias. Scala, Cotiniola, Dianda de Benedictis. Vienen peleando por ese lugar. El número cinco. Barlin lo busca por afuera. Gini hace todo lo ancho que puede al Torino. Para que el Chevrolet no logre colarse. Desliza Gini. Como casi todas las vueltas. Pero me parece que en esta perdió. Le gana el mago. Exactamente. Se le mete Barlin. Le gana en el sinuoso. Hay nueve segundos. La carrera va a cambiar. Quedan nueve vueltas. Y fracción para este final. Que tiene dominando a Cruzita. Pero que tiene un nuevo enemigo que se llama Barlin. Hasta ahora Barlin pareciera venir más sólido que Gini. Pobre Gini. Tanto de costado. Habrá que ver si el auto aguanta. Si las gomas aguantan. Ha hecho un trabajo maravilloso Gini. Pero hasta acá parece haber llegado. Falta mucho todavía. Diez vueltas. El ritmo lo impone Cruzita. Adelante. Minuto 28.4. Una vuelta que le permite haberse escapado casi un segundo y medio al segundo. La competencia ha tenido momentos de gran tensión. Picos altos. Como fue la pelea por la punta. Y ahora la pelea por el segundo lugar. Gini es líder del campeonato. Sabe que los puntos que capture son importantes. Si no se puede ganar. Bueno. Habrá que aguantar. Pero por supuesto no la tiene cómoda. Y Pablo Constanzo ya es una amenaza también. Claro. Te iba a decir eso. Constanzo ya en esta vuelta va a entrar en la succión del auto de Gini. Me parece que va perdiendo rendimiento. Que ya no puede más Gini. Hizo todo lo que pudo. Y como decís. No pensar en el campeonato. No está mal. Aunque sea la segunda fecha. Por supuesto. Porque los puntos que se atesoren. Nadie más te los puede quitar. Se fue el lote de punta. Se fue el crucito. Después el tercero. Eberlín. Gini. Constanzo. Y acá viene una pelea que también es intensa. El quinto lugar de Discala. Y mira la hilera que tenés atrás. Discala. Cotiniola. Dianda. De Benedictis. Nacho Julián. Por allí venía Juan Martín Bruno. Allí aparecen de la cortina de agua que se levanta. Juan Martín Bruno. Federico Pérez. Alejandro González. Marcelo Agrelo. Allí están apareciendo todos los que vienen peleando. Tratando de sumar la mayor cantidad de puntos posible. Aguanta Gini en el tercer lugar. Pablo Constanzo quiere superarlo. Se va a cruzita adelante. Se arrima un poquito el mago Eberlín. Un pase de magia. Buscará a Eberlín para dar cuenta del gato que va adelante. Para que tengas una idea. En la vuelta anterior. Minuto 28. 87. Cruzita. Minuto 28. 73. Eberlín. Casi calcado. Una décima más rápido el de Benito Juárez. Ahí viene la trepada de Costanzo. Mientras Cruzita se va arrimando a la frenada. Lo propio hace Eberlín. Ahí se cerró Gini para evitar lo que era una zambullida de Pablo Costanzo. Y ahí un pequeño toque. Y Constanzo casi se va afuera. Lo logró salvar. Asperezas por la pelea del tercer lugar entre Gini y Costanzo. Se le puso de costado a Costanzo. Cuando volvía casi se topa con el auto de Gini. Pero no hay más nada que hacer. Me parece que Costanzo en cualquier momento lo ejecuta al tubo Gini. En la recta quizás entre la succión. Tenga una posibilidad. Ahí está escondido Costanzo. Lo propio Barlín que se mete en la succión del puntero Cruzita. Y después Gini que resiste el ataque de Pablo Costanzo. Lo va a sacar hacia afuera Costanzo. Para recorrer la parte ancha del circuito. Y Gini lo sabe. Y ahí está en la par. Y va Costanzo. Ojo los toques muchachos que la pista no permite errores. Y ahí se lanzan en el descenso. Y ahí está Costanzo. Todo por afuera Costanzo. Todo por adentro Gini. Resiste Gini. Ataca a Costanzo. A ver si la contracurva te da. No se puede meter. No hubo caso. Lo cerró. Yo esperaba una zambullida pero no ocurrió. Lo controla Gini. Aguanta Gini. Costanzo tiene más pero no lo pudo pasar. Linda maniobra. Y ahí va de vuelta Costanzo. Mientras tanto y mientras vemos la batalla por el tercer lugar. El último escalón del podio. Y el acercamiento del segundo al primero de Barlín a Cruzita. Mirá vos. Ahí va Costanzo de vuelta. Yo hubiera boxe. Pero mirá. Ahí va Costanzo nomás. Listo. Green caja. Tercer puesto para Pablo Costanzo. Para arriba del peor. Mirá la pelea por el primer puesto. Nos entretenemos por la pelea del tercero que está buenísima. Y ahí está la lucha de Gini con Costanzo. Y ahora trepare. A la par. Recupera a Gini. Ataca a Costanzo por afuera. Ahora recupera a Gini. Se trata de filtrar por afuera a Costanzo. Pero resiste el tubo Gini. Con los kilos y todos. El Torino aguantó la embestida del auto de Pablo Costanzo. Pero la pelea continúa. Adelante hay una lucha. Y en el tercer puesto también. En una palabra Eduardo. El podio. Yo no sé cómo termina. No, no sé cómo termina. Para nada. Ocho vueltas van a faltar. Allí está la toma aérea. Que nos permite visualizar claramente las distancias entre un auto y otro. Y entre el pelotón de punta y el resto. Ahí, y te insisto, casi 12 segundos entre los cuatro primeros y el quinto. Cuando se despistó. ¿Quién era? ¿El auto de Garbelino? ¿Quién era el cinto uno? Garbelino nomás. Ahí está. Volviendo. Bueno. El trompole. No era Garbelino, hermano. Sí. Con Soledad Solaro. Voy a boxe esa hora, muchachos. Con Soledad Solaro cuando tenemos esta pelea bárbara. Mirá, va de vuelta Gini. Va de vuelta Gini. Una gran pelea también por la punta. Hay pelea por todos lados. Voy a boxe con Soledad Solaro. Dale de Solé. Estamos acá en el VIP del Banco Nación porque vamos a entregar el premio al ganador de la última carrera. Estoy hablando de quién. Del señor Guillermo Mortelli. ¿Y quién lo va a entregar? El gerente zonal, Santiago Grumeli, de aquí del Banco Nación. ¿Cómo va, Santiago? Bien, muy bien. Buenos días. Para mí y para el Banco Nación es un orgullo entregar la tarjeta nativa, que es uno de sus productos, que anda muy bien. Y entonces, Guillermo, en nombre del Banco Nación, te entregamos la tarjeta nativa. Bueno, felicitaciones. Bueno, buenos días. Muy amables. Muchas gracias a la gente del Banco Nación por este premio, que obviamente compartirlo con todo el equipo porque fue quien me ha dado la herramienta para poder ganar. Así que, bueno, de ahora en más queda el compromiso de seguir dando lucha. Eso fue lo que vos dijiste en tus declaraciones. Voy a dar pelea y lo cumpliste. Así es, así es. Y bueno, ojalá todo lo que quede del año seamos competitivos y estar ahí a la pelea del campeonato. Lo ha demostrado. Muchas gracias y nos seguimos viendo. Nos queda media docena de vueltas para un final absolutamente que será una sorpresa. Gran signo de interrogación. En la pelea por la victoria los vemos. Cruzita y Ebarlin. Y en la pelea por el tercer lugar, lo propio Constanzio a Gini. Gini tuvo que... Yo lo veía a tercero, Gini, ahora está cuarto. Tuvo que levantar. Aparentemente barrió la pista. Le avisaron los comisarios deportivos. Levantó Gini, lo dejó pasar a Constanzio y de vuelta a la batalla. Y sigue la pelea entonces. Para evitarse una sanción posterior, Gini devolvió el puesto que había pedido con Constanzio. Mirá de qué manera bajó Gini. De costado, deslizante, un derrape controlado del auto de Esteban Gini que procurará recuperar el tercer lugar. Mientras tanto, la pelea por la punta es intensa. Cruzita y Ebarlin. Quedan seis vueltas todavía. Sí, separados por nada. Cuarenta centésimas del líder Cruzita al segundo de Ebarlin. Lo atiende el Don Torreys. Y en el mismo equipo de Matías Rossi, de la ucha campanera, Ebarlin tiene un auto fabuloso. Y va a buscar el final de la competencia. Mirá lo a Gini. Gini se tira con todo y va a ganar el interno. Trata casi de empujarlo a Constanzio. Un pequeño roce allí. Gana Gini. Bueno, Constanzio tiene que resignarse a ver cómo el Torino lo supera. Parece que hubo un pequeño toque. Sí, no, pero entró el auto. Cuando se dio cuenta Constanzio lo corrió porque ya Gini lo tenía puesto. Exactamente. El nuevo tercero otra vez recupera el lugar Gini. Y veremos si se conforma Gini con eso o quiere más. El que quiere más es Ebarlin. No hay ninguna duda. Mirá qué batalla por la punta. Casi como si fuera un solo auto. Viene escondido Barlin. Crucita, mira el espejo. Y lo ve que se va por el costado derecho de su auto. Sí, todavía no le da para entrar en la succión. Parece o para sacar el auto de la succión a Ebarlin. Esta es la otra batalla. Pero se han dado con todo a lo largo de toda la carrera. Desde que estuvieron juntos Gini y Constanzio. Que otra vez van pontón con pontón. Será seguramente materia de observación. Esta carrera hay que poner en una lupa. Porque las maniobras son al milímetro. Entre Gini y Constanzio. Una pelea sin cuartel. Por la punta y por el tercer lugar. En definitiva por la conformación final del podio. Gini combativo al máximo. Lo mismo Constanzio. Ni les cuento lo de adelante. La pelea de estos dos. Ahí va. Crucita y Ebarlin. Y aquí vienen Gini y Constanzio. No nos dan respiro. Quedan cinco vueltas. Y recién por allá. Aparece chiquitita la imagen de discal en el quinto lugar. No nos dan respiro. Y ahí van a la pelea. Al piano. Al piano fue Gini. Al piano fue Constanzio. No tenemos tiempo para reclasificar un poco la carrera. Porque otra vez van a doblar casi a la par. Una maniobra casi calcada. Casi repetida. Pero Constanzio recuperando meto. Gini haciéndose la difícil. Claro. Lógico. No lo va a dejar cómodo que Constanzio doble. Y haga la maniobra como si viniera solo. En absoluto. Gini por supuesto con Constanzio. Sin dar ni pedir tregua. Así está la pelea. Que dan cuatro vueltas para el final. Crucita y Barlín por la victoria. Gini Constanzio a palmo a palmo por el tercer lugar. Todo esto en la recta principal. Quedan cuatro vueltas. Ahí están. A la par. A la par. A la par. A la par. Constanzio por afuera. Gini por la mitad del pavimento. Para buscar la curva uno. Va a ser para Gini me parece. Exactamente. Gini gana este round. En este caso. En una pelea que realmente da como para decir. Pero muchachos suban los dos al podio. Pero no se puede. Solo hay lugar para uno en el tercer puesto. En este momento lo tiene Constanzio. Va por afuera Constanzio. Va por afuera. En estos lugares. Discala y Cotiniola vienen juntitos. O sea. Vienen por parejas. Crucita con el Barlín. Gini con Constanzio hasta recién. Ahora Constanzio tercero. Muy buena carrera Marcelo. Muy buena carrera desde ese pista. Que está ya prácticamente llegando a su fin. Con la batalla. Crucita de Barlín. Con Constanzio y Esteban Gini. Discala bancándolo a Cotiniola. Dianda peleando con De Benedicte. Bruno peleando mano a mano con Nacho Julián. Y con Federico Pérez. La verdad. Una muy interesante carrera. Se queda Barlín. Se queda Barlín. No me parecía que se quedaba Barlín. Se quedaba quien venía peleando la punta. Exactamente. A marcha lenta. Esto no es velocidad de carrera. Problemas para el mago de Barlín. Ahí lo pasa. Ay Dios. Se acabó la carrera para él. No va a pelear la victoria. No habrá podio. No habrá nada. Se queda parado. O se va deteniendo inexorablemente Juanjo Barlín. Malas noticias para él. Tenía grandes chances. Ha perdido todo. Sí señor. Y ahora sí. Crucita estará en estas últimas tres vueltas. Relojeando mucho más. No podrá ser. Porque quedó lejos Costanzo. Costanzo quedó a siete segundos de Crucita. Un disparate. Ya está resuelta la historia. Va a ganar Crucita. Es lo que parece. Su rival ya está fuera de carrera. Vuelvo por boxe Soledad. Sí Edu. Estoy acá con Mauro Yalombardo. ¿Por qué? Porque queremos contarles algo a todos ustedes. Y es que pueden votar en este momento por su piloto favorito. ¿Cómo tienen que hacer Mauro? Tienen que entrar al Twitter oficial de la categoría que es arroba CTC Argentina. Y votar por ejemplo por mí. Para ganar este hermoso reloj Casio Quijoc. Entonces te metes en arroba CTC Argentina. El nombre de tu piloto favorito. Mauro Yalombardo. Más la palabra Casio. Y te ganás este divino reloj. ¿Saben quién lo dijo? No. Bueno, Vienesoles van a tener que hacer ese acierto. ¿Cierto? Para llevarse un reloj que es realmente lindísimo. Si querés ir a Neuquén, ingresá a www.plusmar.com.ar. Hay una gran promoción. Viajan cuatro, pagan dos. Elegí tu próximo destino siempre con la gente de Plusmar. Señores, Gastón Crucita va camino al final de carrera. Va camino a la victoria. Hace el par de giros finales. Es una carrera que realmente ha sido intensa. Mirá, el mago de Barlín lo llevan a pulso, empujándolo. ¿Qué habrá pasado? ¿Qué es lo que se habrá? ¿Habrá sido la humedad? ¿Qué es lo que lo paró a Eberlín? Para mí se rompió el motor. Que estaba en una posición de ataque constante hacia el Gato Crucita, que ya entra en las dos vueltas finales. Y el segundo lugar, bueno, está en manos de Constanzo ahora. Gini tercero. ¿Habrá habido trigo allá? ¿Habrán firmado? ¿Habrán hecho tablas? ¿Habrán firmado el acuerdo? ¿Quedan dos vueltas? Ya está, dos vueltas. Ya está, ya está todo firmado. Por lo menos en los tres primeros lugares. Corben logró unir la seguridad y el confort con su nuevo amortiguador Hightech. Corben Hightech solo para conductores exigentes. Vivo Corben, amor por los fierros. Yo creo que los del podio ya están. Lo que habrá que tener claro, la pelea por el cuarto lugar, donde Discal y Cotiñola vienen palo y palo desde hace una buena vuelta. Exactamente. Han protagonizado también un lindo duelo. Lo que pasa es que el duelo por la punta se robó la pantalla prácticamente. Ahí está Gastón Cruzita, un hombre de experiencia en la categoría. El gato ha resistido todo lo que le tiraron. Le la peleó hasta el final, no se la regaló nadie. 44 carreras con esta de Cruzita. Ganó una sola vez en el TC Pista. En un lejano febrero del 2012 en Mardiagó, hace casi tres años. Mirá vos. Más de tres años. Cruzita vuelve a la victoria. Es de Loma de Zamora y lo motoriza Gardelito Fernández. Allí va para entrar en la última vuelta. Y parece que aspina bien ese motor. Sin duda. El gato Cruzita renovando la foto. Ya puede ir despegándole la chincha aquella de hace tres años y cambiarla. Y acá pasa de todo acá. Una pelea realmente impresionante en posiciones que están rondando la décima colocación. Uy, dirá González. ¿A dónde va González? Vuelva a la pista, González. Ahí está de regreso esa coupe que realmente es atractiva. Pero para andar por la pista. Uy, ¿con quién se tocó? Ahí se dieron duro con Ferrante. Sí, se dieron duro con Ferrante. Se tocaron levemente. Claro, ante la escasa estabilidad, un pequeño toque. Aunque no doa ni demasiado el auto, te saca de carrera. En el puesto 10 venían peleando. Lo que era de González y el 11 era de Ferrante. Pasó el puntero Cruzita. Ahí viene el segundo. Pablo Constanzo de gran batalla por posición de podio. Al final se quedará con el puesto delizcano. Escolta. Porque naturalmente el gato Cruzita está en la última vuelta. Va camino a la victoria. A máxima velocidad. Gastón Cruzita. El gato va a pegar el salto. No es que araña la victoria. Al contrario, ya la tiene. Gastón Cruzita camino a renovarse como ganador. Será su segunda victoria. Como para decirle, señores, estoy de vuelta en la pelea. Gastón Cruzita recorre la media vuelta final que le falta para llevarse el triunfo. Mientras que el tubo Gini, tercero, se asegura mantener el liderazgo en el campeonato. Porque sumó mejor que todos sus rivales más cercanos. El gato Cruzita en la penúltima frenada. En la última maniobra de cierre de carrera. A la victoria Gastón Cruzita. El 115. Juele a la cabeza. Aquí está Gastón Cruzita. El último. Sin uso. Ahí está la de cuadros. Gato, ¿te acordás? Ahí viene Gastón Cruzita. Va a ganar Cruzita en el 13 de pista. Final de entorno en la pampa. Ha ganado Gastón Cruzita. Con el Chevrolet está todo dicho. Gran victoria. Gran victoria de Cruzita. Gran victoria de Cruzita porque la peleó con Gini. Porque la peleó en la última parte con Eberlín. Porque siempre fue puntero. Porque siempre fue puntero. Fueron por metros que quizás pueda haberla perdido. Gran victoria de Cruzita. Se consolida como un gran protagonista del año. Ni te cuento el carrerón de estos hombres. De Costanzo y de Gini. Que van al podio. Y seguramente podrán disfrutar de un gran trabajo. Como el que han concluido. Lo mismo para Discala, Cotiniola, Dianda, De Benedicte. Y todos están cruzando la bandera de cuadros. Después de pelearla. Carrera pero batalladísima. Re contra caliente la carrera vivo. Gran carrera en una pista verdaderamente difícil de entender. Difícil de leer. Con derrapes, con maniobras. Con grandes maniobras a la par. Que se resolvieron deportivamente. Nadie apeló a nada que fuera ilegal o incorrecto. Pelearon palmo a palmo. Fue una pulseada. Al final Gastón Cruzita tuvo más pulso que todos los demás. Y se llevó una victoria más que merecida. Sí señor. Una victoria bárbara. Una victoria bárbara. Insisto. Hay que destacar muchos trabajos. Muchos trabajos. Algunos quizá no pudieron concretarlos. Lo del Mago de Barlín fue fabuloso. Lo ha traicionado el auto. Se quedó faltando poquito cuando el hombre intentaba el ataque. Pero insisto. Hay muchos, muchos que se han destacado. Y esto es lo bueno que tiene el TC Pista. Que es la categoría que proyectará las figuras de mañana en el turismo carretera. En condiciones de pistas difíciles donde no se podía exagerar en la maniobra. Y pasa el tubo Gini, líder del campeonato. Ahora se deja pasar Cruzita. Porque la carrera ya terminó. Antes de ninguna manera. El gato en la vuelta de honor. Nunca mejor dicho. Realmente honor al ganador. Gran carrera de Gastón Cruzita. En una definición que nos dejó atentos hasta la última acción. Bueno, uno de los que se perdió la definición fue el Mago de Barlín. Cuyo auto ya está en los boxes. Y el equipo estará preguntándose qué fue lo que pasó. Bueno, la victoria final de Ferrantes. Y una maniobra bajo investigación. González y Ferrantes. La última que dábamos en la pelea por el décimo lugar. Donde se tocaron. Y donde quedaron los dos desparramados. ¿Cierto? Claro. Habiendo perdido absolutamente todas las posibilidades. Exactamente. Lo veíamos a González volver del pasto. Después del incidente. Que ahí está la reiteración. Ven, el Torito Ferrantes viene por adentro. González viene por afuera. Cada uno tendrá una interpretación. El Torito sube al piano. González cierra. Es una maniobra difícil de análisis, ¿no? Es difícil. Así que esperemos cuál es la dictaminación de los comisarios deportivos. A ver si hay alguna penalización o no. Lo cierto del caso es que González, relegado, terminó en el lugar número 16 de la carrera. Exactamente. Ahí está González. Que después de esta situación va a acelerar. Y pudo sacarlo del pasto y de la zona un poco planta. Naturalmente por la lluvia y la humedad. Pero para volver. Pero esa posición todavía está en discusión. Lo que no está en discusión es que ha ganado el Gato Cruzita. Y ahí tenemos el momento que llega Cruzita. El momento que llega Costanzo. Todo el mundo también a saludarlo a Pablo que hizo una carrera bárbara. Ahí está Pablo Costanzo. También está llegando y habrá estacionado. Allá va a estacionar el auto en el lugar que le corresponde el tubo Gini. En el lugar número 3. Mirá qué linda toma. Con los tres vehículos que han llegado para el sector del podio. Exactamente. Este es el lugar reservado para los hombres del podio. Hay que ganarse el lugar. Y lo han conseguido tanto Cruzita como Costanzo como Gini. Que tiene la ventaja, el tubo, de mantener el liderazgo en el campeonato. Porque sus principales rivales quedaron por detrás. Y un rival importante era Ebarlin. Ebarlin sumó muy poquito. Casi nada. Porque fue a parar tras el abandono al puesto 33. Sí señor. Quedó muy lejos Ebarlin. En un ratito me gustaría confirmar cuál fue el motivo por el que abandonó el mago Ebarlin. Mientras tenemos esta toma que nos muestra a los autos ganadores de Cruzita, de Costanzo y del tubo Gini. Primero y segundo y tercero respectivamente. Pilotos que van a buscar el sector del podio para comenzar los festejos bien merecidos. Después de tremendo esfuerzo. Naturalmente, se batieron a duelo durante todo el recorrido de la carrera. En un momento no nos daba respiro. Queríamos clasificar más allá del tercero y no podíamos. Porque la pelea era abierta. Disputadísima. Ahí está el que está a la izquierda de la pantalla. Ese es el ganador. Ese es el gato Cruzita. Ven, ese es el hombre que hasta hace un rato manejó de manera impecable el auto que llegó primero a la victoria. Saluda el tubo Gini. Por allí está Pablo Costanzo. A ver, Roberto, contanos. Muy bien. Bueno, el ganador Gastón Cruzita. Sí, hacía más de casi tres años, ¿sí? Pasando tres años que no obtenías un triunfo. Una victoria realmente fabulosa. Sí, una condición de pista realmente muy, pero muy difícil. Bueno, ¿qué tal? Buenos días. Antes de nada, déjame agradecerle a todos los sponsors, a todo el equipo que hace rato están buscando esto. Y bueno, hoy sí nos puedo dar. Y bueno, antes de nada, también feliz Pascua para todos. Bueno, en la carrera, qué más decir, que aguanté al tubo que venía rápido, al mago. Pero bueno, por suerte se nos pudo dar. Muy bien. Esteban Gini, ¿sí? Decía en la previa que le gustaba mucho manejar bajo la lluvia. Dieron un espectáculo realmente increíble, ¿sí? Con esta condición de pista. Sí, la verdad que sí. Felicitar al Gato que lo seguí. No lo pude superar, estuvimos muy cerca. A Pablo que salió de una maniobra fantástica. La verdad, tuve que ir al 100% y felicitarlo porque se manejaron todos y tienen muy merecido lo que tienen. Y bueno, muy contento con todo el Nero Racing. Con Juan Cruz, con Diego Montero, con todos los chicos del equipo que ganamos, se repite esto. Y bueno, mandarle un saludo a mi viejo, a mi novia que me está mirando, a mi primo de España y a toda la gente que me sigue. Muy bien. Y Pablo Costanzo, uno de los grandes protagonistas también de esta carrera. Esta maniobra realmente con mucho respeto, ¿sí? Pese al agua que había en la pista. Sí, la verdad que bueno, felicitar al Gato, al tubo también. Realmente hicimos unas maniobras muy lindas, siempre al límite. Y muy bien, la verdad que muy contento. Alargamos sexto y terminamos segundo. La verdad que una carrera muy buena. Muy bien, la palabra de los tres del podio, ¿sí? Grandes protagonistas junto con el Mago de Berlín, que sobre el final, por supuesto, tuvo que abandonar. Los pilotos ya van al podio a festejar este gran espectáculo y, por supuesto, este gran resultado que obtuvieron aquí en el TC Pista. Bien, mientras van al podio, nosotros clasificamos la carrera. La segunda del año para este campeonato Río Uruguay Seguros, campeonato argentino Río Uruguay Seguros de TC Pista. Crucita arriba de todos. Costanzo segundo, Gini tercero. Después la gran batalla de Discala, Cotignola, Dianda de Benedictis, Bruno, Pérez y Ferrante, que terminaron entre los 10 primeros lugares. Luego, 11, Agrelo, 12, Julián, 13, Dentela, 14, Nico González, Berrielo en el puesto 15, Alejandro González, Alifraco, Todino, Llaver y Perlo para completar los primeros 20. La carrera se cierra con Berganza, Atkinson, Muchut, Ruggero, Paparella, Joel Gassman, Carvelino, Lin, Tufaro, Nazareno López, que tuvo un trombo, lamentablemente, cuando venían peleando adelante. La Mana, Funes, Ebarlín, Vivian, Baruca, Ventricelli y Pérez Bravo completando los 37 que han largado. Ahí está el festejo del podio. El tubo Gini, que está tercero parado, el de uso negro, le sacó casi 20 puntos de ventaja a todos los demás. Entre el segundo y el quinto, van de a punto, punto y medio, no más que eso. Pero el tubo Gini, con su victoria inicial de Concordia. Y con este tercer lugar, Entoay, ha hecho una gran cosecha y se escapó un pasito o dos en el campeonato. Bien, señores, el momento del festejo. Una hermosa toma también del podio, con los pilotos a punto de descorcharle champán. Y ya con la adrenalina un poco más baja, ¿no? Porque se dieron como locos a lo largo de toda la carrera entre ellos. Exactamente, no se perdonaron una, pero tuvieron fundamentalmente una gran frialdad para resolver maniobras calientes. No hubo exageraciones, no hubo excesos, se dan con todo para ahora en el podio. En la pista estuvieron a centímetros, pero resolvieron todo de manera impecable. Pregunto, estimado Vivo, ¿quiénes son los pilotos que se resaltan en su trabajo a Mendes dos tres? Y de Barlín, a quien también hemos destacado en función del trabajo que tenía hasta el momento del abandono. Es que hubo lucha en todas las posiciones, porque uno dice, ¿cómo se resolvió el cuarto puesto? Y de escala, en la pelea con Cotiniola, llegó hasta la bandera cuadro. Cotiniola avanzó mucho también, ¿eh? Exactamente, Cotiniola alargando en posiciones intermedias. Mira, te voy a decir exactamente, largó el décimo cuarto, hasta lograr llegar a un meritorio sexto lugar en una carrera con muy pocos abandonos y sin incidentes serios, con algún derrape, algún trompo, no más que eso. Bien, señores, lo que viene será la final del Turismo Carretera, que se prepara para salir a la grilla de partida. Pero antes del Turismo Carretera, ponemos en imágenes la Fórmula Bora, que ha disputado la competencia hace algún rato, nada más. Y que tuvo, la verdad, un muy lindo desarrollo, con pista mojada y con los pilotos que fueron permanentemente batallando también. Exactamente, con la alargada en fila india, como corresponde al procedimiento de seguridad. Luis Ponte, ahí está el auto número 11, dominando en el inicio de carrera. El resultado final sería distinto para el papá de Martín Ponte. Bueno, la carrera se iniciaba de esta forma, con Ponte comandando a todo este pelotón. Sí, estaba también muy cerca de él Siliberti, Batura en el tercer lugar y Maximiliano Dayán avanzaba ya desde el lugar que le había tocado largar en la tercera fila. Ahí lo vemos a Pablo Melillo atacando posiciones de avanzada. El Bora número 14 yendo por afuera, mientras Ponte y Batura hacían el 1-2 en el arranque de carrera. Batura, con ese inconveniente en la bajada del tobogán, se va a ver superado inicialmente por Gerard Siliberti. Y también por Pablo Melillo, el que resultaría ser el gran protagonista final, venía alargando desde posiciones intermedidas, desde el octavo puesto. Una buena categoría, una monomarca, la Copa Bora 1.8 Turbo. Categoría donde, como comentamos ayer, pero bien vale la pena refrescarlo, Marcelo. Sí. Compiten pilotos que no son profesionales. No. Preferentemente amateurs arriba de 25 años, que se sacan un gusto grande manejando autos que van rápido. Exactamente, ahí está Luis Ponte en la trepada, el piloto interriano. Primero, la persecución permanente de Alejandro Batura, Gerard Siliberti, Pablo Melillo. Y el primer intento que lanza Gerard Siliberti para ponerse a la par cuando entra y le saca la punta. Melillo superándolo a Ponte. Por adentro, bien Melillo ganando en el ingreso. Ponte se resiste, le amaga un poquito como para quitarle ímpetu a Pablo Melillo. Y así, en la recta principal, la pelea mano a mano por el primer lugar. Y buena batalla. Ponte, mira, Ponte corre la trayectoria para evitar que entre en la succión de su auto, el de Pablo Melillo. Pero era difícil evitarlo porque se venían también los de atrás. El quinto era Dayan que venía avanzando, pero como un loco venía. Ya ahí está el auto blanco de medio. Es el de Dayan que viene avanzando intentando ser el nuevo cuarto. Por delante de Cristian Martuccio que lo frenaba un poco en su avance en la recta. Ahí está Siliberti, ahí está Martuccio que le pega al piano. Y ya está tercero el auto de Maximiliano Dayan, el piloto de Buenos Aires que tenía pretensiones de victoria. El número 37, para que usted lo identifique, es Maximiliano Trani, uno de los mesizos Trani que debutaron en Concordia. La pelea por la punta seguía estando entre Ponte, Melillo y ahí se asomaba Dayan ya con pretensiones. Sí, tenía un auto bárbaro Dayan, porque avanzaba, avanzaba y avanzaba. Y para destacar el trabajo de Ponte, más allá de su experiencia en automóviles emocionales, la verdad que de lo de Ponte ha sido importantísimo, ¿cierto? Exactamente. Ponte, algo así como el paterca de la dinastía de los pilotos de Concordia. Bueno, así estaba la carrera, en los primeros tramos de las 12 vueltas previstas. Pasamos por Vox, con Soledad Solaro. Sí, acá estoy con Gastón Massacane porque en este momento tenemos que darle un consejo a todos ustedes, él y yo y el Ministerio del Interior y Transporte, a todos aquellos que se suban a una moto que usen casco, porque el usar casco salva vidas. Y vos, Gastón, que sos fanático, fanático de las motos, ¿cómo podemos hacer para que todos los que vencamos acá nos ganemos este casco? Bueno, que se acerquen al camión de la agencia, por supuesto, completen la trivia y se pueden acercar y llevarse este casco. Por supuesto, salva vidas y úsenlo. Gran consejo. ¿Y le agradecemos a quién? Al mismísimo Randazo. Lo dijo el Rayo Massacane. Bien, ahí está, es cierto, es usar casco. Si andás en moto, usá casco porque es clave. Usted puede evitar un dolor de cabeza realmente enorme. Exactamente. Bueno, ahí está Ponte, pero ya Ponte había sido superado por Dayan. Así es, Dayan llegó a la punta al objetivo que se había planteado, que era avanzar y avanzar. En una carrera realmente, vea usted el pelotón, no se despegaron nunca. Lo que ha sido una gran prueba de suficiencia para estos pilotos que, como decimos, son grandes, entusiastas del automovilismo. Realmente uno los envidia porque tienen esa posibilidad, pero estamos hablando de gente que es degustadora del automovilismo, pero que no es profesional y que cumplió una materia importante en este circuito pampeano como es correr bajo la lluvia. Allí estaba Ponte con el auto 11 peleando con Siliberti. La pelea por el segundo lugar porque el líder comenzaba a escaparse. Mirá como lo, un poco lo apartaban allí a Pablo Melillo, que... Anduvo por todos lados, Melillo. Melillo anduvo por todas partes, pero siempre dentro del límite de la pista para no perder posiciones, resistiendo todo lo que le tiraba al resto. Entre ellos Matías Antequera, que buscaba también meterse en la pelea del podio. Otra vez Ponte en punta, recuperando lo que era suyo en las primeras vueltas. Claro, Ponte y Siliberti daban cuenta otra vez de Dayan, que quedaba tercero por delante de Melillo, por delante de Antequera. Así se iban resolviendo posiciones que no estaban absolutamente consolidadas. Cualquiera podía superar a cualquiera porque el duelo en pelotón era permanente y constante. Este es Montanari tratando de retornar a la pista. No ha sido bueno el fin de semana para José Carlos Montanari. Seguramente tendrá revancha en los próximos compromisos. Y al ataque de vuelta Dayan, que ya está encima de Luis Ponte. Así es, ahí estaba la batalla, ahí estaba la superación. Después Ponte iba a quedar un poco relegado y Dayan se iba hacia adelante. Se daban duro ahí. Antequera no se perdonaban nada con Diego Martínez. Iban hasta por el barrio y un poco por el agua también. Bueno, resolución de maniobras. Seguramente después se encontró... Upa, bueno, esta fue dura. Acá le dieron duro a Ponte. Le dieron, sí, sí. Si lo sacan de pista así no hay manera. Bueno, hay una situación de riesgo. Vean, los banderilleros automáticamente saltan con la bandera amarilla. A Ponte lo sacaron de un topetazo. Quedó en el último lugar. Mala suerte para el de Concordia y seguramente con la sangre en el ojo. Sí, caliente. ¿Cómo no va a estar? Claro, pero es por supuesto. Ya tenemos ya prácticamente la última parte de la carrera con Maximiliano Dayan yendo a buscar lo que para él será la primera victoria de la temporada. En una carrera disputada, batallada hasta el final, Maxi Dayan hizo eso. El esfuerzo máximo para llevarse la victoria en el segundo lugar. Llegaría Matías Antequera y está en la trepada de la contrarresta en esta final de la Monomarca Bora. La 1.8 Turbo. Autos realmente atractivos como para sacarse el gusto de competir y en condiciones realmente difíciles. Con pista que suele suene una trampa. Bueno, en general el resultado fue óptimo. El mejor Maxi Dayan que ahí recorre los metros finales camino a su primera victoria en la categoría apenas en la segunda fecha del campeonato. Va a recibir la bandera Cuadros. Insistimos, es una buena categoría, un buen complemento. Un buen complemento. Un buen soporte. Una buena categoría telonera antes de tener la final del turismo carretera, Marcelo. Por supuesto, para estar entretenido, para ver acción en pista, que es lo que uno quiere ver y el público ni hablar. Ahí está festejando con el brazo afuera, la ventanilla, el puño enguantado de Maxi Dayan. Ganador, segundo Matías Antequera. Tercero, Pablo Melillo en una carrera disputadísima hasta el final con un resultado bien claro. Ganó Dayan. Dayan, Antequera, Melillo, Martínez, Martuccio, Coborno, Fernández, Johansen, Trani, Batura. En los 10 primeros lugares de esta Copa Bora 1.8 Turbo que tuvo a Ponte, Siliberti, Morel, Fir, Pellegrini, Montanari en las posiciones finales. Así es, segunda fecha del campeonato con un nuevo líder porque Dayan aprovechó la ausencia de Contigiani. El gringo Contigiani no vino. No estuvo en esta y el reto aprovechó para pasarlo. Entonces Maxi Dayan, que aplauden lo más alto del podio, es el nuevo líder del campeonato. Aprovechó bien rápido para tomar la punta con 47 puntos en el torneo contra 30 de Antequera, 29 de Martuccio, 27 de Melillo y 25 de Contigiani. Bien, señores, está comenzando otra vez algo de lluvia a caer aquí en Toa y en La Pampa. Vuelvo por los boxes cuando estamos esperando que en un rato se abra la grilla de partida. Vuelvo con Soledad Solaro. ¿Sabías que podés seguir a la máxima en nuestras redes sociales? Facundo Arduzo y yo te vamos a contar cómo tenés que hacer. Nuestro Twitter es arroba ACTC Argentina, nuestro Facebook ACTC Oficial. ¿Y qué más podemos hacer, Facu? ¿Qué tal, Sole? También podés descargarte la aplicación ACTC Mobile desde tu celular y enterate de la mejor información de la categoría de récord del país. Veo que ya lo hiciste. ¿Viste? Ya la tengo descargada yo. Impecable. ¿Lo dijo Facundo Arduzo? Bien, gracias, Sole. Estamos en un lugar muy especial. Es la recta del autónomo de Toa y bajo la lluvia porque ha empezado otra vez a llover. Y en la parte previa faltan minutos para que los autos de turismo carretera salgan a la grilla de partida. Canapino, Piquel y Rossi son los tres que van a estar largando primero. ¿Cómo hay que correrla? Si sigue lloviendo así, Canapino. Buen día, de vuelta. Obviamente que está indeciso el clima. Dependemos de qué pase con la lluvia, si sigue lloviendo o no. En mi caso, para la lluvia tengo un auto muy bueno, como nos suele pasar cuando llueve, que nos hacemos muy fuertes. Así que a mí me conviene que siga lloviendo. Y si no, habrá que prepararse para la carrera en seco. Rossi, ¿largar desde la segunda fila es un inconveniente más o es parte de lo que hay que correr en esta competencia? Que aparte es atípica con el cambio de neumático. Sí, es la condición de largada lógica de agua. Vamos a ver, sería fila india en este caso, ¿no? Porque es el sistema que se optó para alargar la serie. Veremos finalmente qué sucede. Pero sí, después a correr. Recién nos enteramos que incluso en el agua se va a cambiar el neumático. Pensamos que se abortaba el cambio de goma. Así que estamos de vuelta atentos a eso que se nos había pasado para esta condición. Y bueno, estaban los chicos ensayando el cambio de neumático. Y a esperar, a tratar de hacer una buena carrera con lluvia. Guillermo, neutralizaste a los rivales a ganar tus series. O sea, lo que intentaron descontarte no se pudo. Seguís yéndose a la final como líder del campeonato. Y largando detrás de Canapino, que está remontando en el campeonato. O sea, bastante bien lo previo, entonces. ¿Qué tal? Buenos días, felices Pascuas para todos. La verdad que sí, muy contento porque, como los chicos, una situación difícil. Obviamente con estos nuevos motores, difícil de poder traccionar bien, ¿no? Se mueven mucho los autos, van de cola, se ponen de costado. Eso es lo que se aprecia en la imagen, ¿no? Van más nerviosos a la hora de acelerarlos, ¿no? Hay que tener un poco más de cuidado. Pero bueno, pudimos resolver bien la serie. Así que nos posicionamos bien en la final. Y bueno, viendo un poquito qué va a ser el clima. Porque ahora vemos que está lloviznando un poquito. Y cuesta secar, ¿no? La pregunta es, Canapino, ¿ya tienen la estrategia tomada? Teniendo en cuenta que largan en fila india y difícilmente te puedan superar. Para el cambio pneumático. Sí, tenemos la estrategia ya decidida. ¿Se puede su conocer, Canapino? Obviamente que no. Obviamente. Pero sí ya tenemos la estrategia definida. ¿Ustedes también, Rossi, ya la tienen decidida? Sí, nosotros vamos a parar en la entrada, en la primera vuelta. O sea, ¿vos estás carpa impar? Carpa impar. O sea, vuelta 13 para Rossi. Sí. Sea cual fuere la posición. Bien, Orteli. También. También de entrada vamos a parar. Porque creemos que disminuimos un poco el riesgo. Obviamente la estrategia exacta va a ser después analizada, después que termine la carrera. Canapino, tenés la ventaja de estar adelante. O sea, el spray es para todos los demás menos para vos. Totalmente. Tenemos esa ventaja si sigue lloviendo. Así que bueno, como te digo, a mí me conviene mucho más que llueva que se seque. Esperemos, por lo menos para mí, que continúe este clima. Bueno, pilotos que sean con éxito, Orteli, Rossi, estimado Canapino, que sean con éxito y que veamos una gran final. Muchas gracias, en serio. Gracias a ustedes. Pongan todo, gracias. Tenemos que hacer la pausa. Vamos a ponerle un broche a este pedazo de transmisión que hemos tenido desde las 11 de la mañana. En un par de minutos abrimos lo que es la gran final del turismo carretera. Llueve en Toai, hay un gran marco de público y les puedo asegurar deportivamente una expectativa que va en aumento. Carrera con cambio obligatorio de neumático, lo que ya no es poca cosa. Volvemos. Nueva Hilux Limited, como esa, no hay. Adentro del motor hay una carrera muy exigente. La ciencia y la lógica se disputan la punta en cada curva. Y el secreto es la precisión, no la fuerza. En YPF competimos todos los días contra nosotros mismos. Y no existe más exigencia que la propia. Ni el motor más potente a miles de revoluciones puede más que la mente humana queriendo superarse. Por eso, cada producto que sale de YPF es testeado por nuestra división competición. Y está preparado para la máxima exigencia. En la calle. Como en la pista. Porque la competencia no empieza con la carrera. Empieza mucho antes. Ciencia. Y pasión. Entre los tantos fuertes que tiene esta serie es el elenco y el nivel de las actuaciones. Carlos Belloso para el astrólogo era como una cosa, sí, claro. Mi personaje se intuye como un líder carismático. El en blanco para Elsa. Tiene mucho carácter y se revela. Y lo deja, lo pone a prueba. Conducir un poco a la oscuridad del mundo de Erdozain es una de las cosas más difíciles que tiene la serie. Él cree que a través del crimen va a poder convertirse en alguien. Porque ya va a dejar de ser alguien común para ser un criminal. No nos tenemos que perder la reflexión profunda sobre nosotros mismos. Tres minutos, ni un segundo más. Los Siete Locos. Muy pronto, por la TV Pública. Por más que nos pese a todas las mujeres, en algún momento nos meten los cuernos. Ernesto, tenés que venir ahora mismo. ¡No! Fue un lamentable accidente sin culpables. Cada vez que llega un avión para la familia aeronáutica es una celebración casi como la llegada de un hijo. Es el primer avión en 37 años que incorpora la compañía, que incorpora el país, directo de fábrica, un avión cero kilómetro. Mira qué país, quiero líneas, qué patria tenemos hoy. ¡Gracias! 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 No te muevas, que ya arranca la final del TC. Bien, los saludamos nuevamente desde Toay, desde La Pampa. Estamos con la segunda fecha del Campeonato Argentino de Turismo Carretera. Lo que viene es la final en este ultra rápido circuito pampeano, cuyo plano ustedes ven en su pantalla. Ha dejado de llover, pero esto es una constante de todo el día. Llueve, se seca, vuelve a llover. Y este es un poco el gran obstáculo que tendremos a partir de ahora cuando pongan en marcha la segunda final del año. Con esta temperatura, 19 ambiente, 26 en pista y la lluvia que está presente en forma permanente, casi con un 90% de posibilidades. Marcelo Vivo, hola. Hola Eduardo. Lluvia intermitente y carrera que uno imagina será constante de pelea. Con este hombre estacionado en la mejor posición de partida, es Agustín Carapino. Señores, carrera con cambio de neumático obligatorio. Todos los autos con neumático para piso mojado, todos largan con ese tipo de neumático. Y de la vuelta 13 a la 26 se abre la ventana para la parada en los boxes y cambio de neumático. Presento a nuestros periodistas en boxe. Federico, hola, Frick. Eduardo, sí, están exactamente en estos momentos tanto Ortelli como Agustín Carapino. Ya hay cartel de 5 en el aire. Cartel de 5 en el aire se va a poner en marcha. La final del turismo de carretera con cambio de neumáticos aquí desde La Pampa. Roberto Saibene y Roberto Berazategui están juntos. ¿Estás con el comisario deportivo, Berazategui? ¿Qué tal, Eduardo? Muy buenas tardes. Bueno, sí, estamos acá en el comisariato deportivo. Sí, desde aquí se ve realmente todo. Todo lo que puede pasar en la pista se ve desde aquí. Estamos con Roberto Saibene, sí, una de las autoridades deportivas. Bueno, Roberto, obviamente una carrera distinta con cambio de neumáticos. Sabemos que es desde la 13 a la vuelta 26. ¿Cómo es el procedimiento del cambio de neumáticos? Bueno, sí, primero entran, por supuesto, los pares, los impares, de acuerdo al número de vueltas que se esté ingresando en el sector de boxeo. Buen día, felices Pascua para todos y todas. Sí, realmente es así. Del 13 a la 26 vamos a tener el cambio obligatorio de neumáticos. Los impares deben entrar de la 13 a la 25 y los pares de la 14 a la 26. Y bueno, una vez que se extrae el neumático, se debe apoyar el neumático. Y bueno, a partir de ahí, el de la salida le va a dar la orden y está en condición de volver. Muy bien, y el neumático se tiene que dejar apoyado, ¿sí? No se puede dejar rodando sobre el asfalto. No, no, debe quedar apoyado y los bulones deben ingresar a la carpa para no tener ningún riesgo de que alguno quede suelto y al salir del auto lo despida. Así que eso ya está reglamentado y se fue informado. Muy bien, la palabra de una de las autoridades deportivas, Roberto Saibén. Bien, recordamos lo que dijo Rossi hace un rato. Vuelta 13, entra Rossi y Portelli por allí va a andar. Va a estar entrando también, apenas se abra la ventana en cuanto a la disponibilidad que tiene o a la ubicación que le tocó a él en las carpas del turismo carretera. A Portelli está en lo que sería el rango de los autos pares. El box número 25 le ha tocado al sextuple campeón. ¿25? El box número 25. Carpa 25, o sea que entra como Rossi. Exacto. Entra allí por la vuelta número 13. En cambio Canapino va entre los pares. Claro, y no sabemos Canapino cuál es la opción que eligió. Él la sabe, no la quiso contar hace un ratito nada más. Pero yo creo que va a estar todo medio relacionado al desarrollo de la primera parte de la carrera, Marcelo. Seguro, seguro que sí, porque la posición que cada piloto ocupe en el arranque, en la hilera del inicio de carrera, seguramente va a desatar la estrategia. Hay que tener en cuenta la posibilidad del auto de seguridad, del pace car, que algunos dicen, si retraso la parada y después me tomo un pace car, me agarro un pace car, me arruina todo el libreto. Bueno, la carrera tiene mucho también de azar, de circunstancias que hay que improvisar. Comienzan a moverse los autos de turismo carretera, precedidos por el pace car, que es el flamante Toyota 86. Una coupé bárbara, ¿eh? La coupé que te brinda una sensación de manejar como nunca la viviste. Toyota, sponsor oficial del turismo carretera. Y ahí va, la larga fila india, buscando desandar la primera vuelta previa. Son dos vueltas previas. Una se toma como vuelta previa. La segunda ya es primera vuelta de carrera. Exactamente. Y la tercera recién está con bandera verde a toda velocidad. Efectivamente. La segunda pasada ya empieza a correr el cronómetro. Ya empiezan a correr estas vueltas, que tendrán un máximo de 50 minutos. No se puede ir más allá de los 50 minutos máximos de carrera o de 30 vueltas pactadas para esta segunda final del año. Señores, la segunda final del año del campeonato Río Uruguay Seguro de Turismo Carretera. Campeonato argentino que ya cumple la segunda parte. Corrió en Concordia. Estamos aquí en La Pampa. Nos iremos a Neuquén. Un poco más tarde a Viedma y así recorriendo todo el país con este campeonato de turismo carretera. Que pareciera tiene candidatos de fierro. Los Chevrolet andan bárbaro. Largan cinco adelante de todos. Exactamente. Canapino que es el primero. Hortelli que es el segundo. Matías Rossi el campeón tercero. El cuarto lugar es el de Sergio Aló y el quinto es Pernilla. La cadena de Chevrolet se corta recién cuando aparece Arduz. El sexto Arduz, el mejor dos. Silva séptimo, el mejor Ford. Y Di Palma desde el octavo lugar, el mejor Torino. Exactamente. Así se reparten las marcas con ese predominio de la marca del Monio. Pero nada dice que la victoria sea segura para nadie. Hay que correr. Son 30 vueltas. Todo puede ocurrir. En estos momentos no llueve. No llueve en estos momentos. Pero insistimos, todos los autos calzados con neumáticos para piso mojado. Esa es la decisión, inclusive del comisario de todo el partido. Se declaró de lluvia la carrera. Las circunstancias que puedan ocurrir después, el futuro lo dirá. El destino de esta carrera dirá cómo se resuelve. Quiero recordarte que YPF, combustible y lubricante oficial del turismo carretera. YPF siempre con la categoría. Aquí empieza la carrera. Podemos decirlo así porque el Face Car ahora manda. Pero ya está corriendo la vuelta. Esto es vuelta de carrera, aunque todavía no se haya desatado la competencia. Ya estamos en carrera, ya corre el reloj. Son 30 vueltas de carrera o 50 minutos de duración como máximo. El reloj empezó a correr. Las vueltas a descontarse. Solamente espera la bandera verde para la partida efectiva. Se amaca el pato, si lo usted lo ve. Después hay un pequeño espacio donde aparece Di Palma con Mariano Werner. Muy cerquita el por del enterriano. Enviá ahora en Twitter que ya te voy a decir. Pero antes la grilla de partida. En la segunda, Canapino Hortelli. Hombres que largan adelante. Van en fila india. Rossi Aló en la segunda. Bernier Duzo en la tercera. Fila cuatro para el pato Silva y Josito Di Palma. La fila número cinco. Werner y el Tatia Angelini. Fila número seis. Nicolás Bonelli y Mariano Altuna. En la siete van Gialombardio y Ugalde. Fila ocho. Jonathan Castellano y Santiago Mangoni. En la nueve, el Gurí Martínez y Emiliano Espataro. La diez para Matías Rodríguez y Fontanita. En la once, Juan Pillanini y Juan Martín Truco. La doce para Serrano y Ponce de León. En la trece, el Nacho Sabino y Camilo Echevarría. La catorce, Moriati y Nolesi. Fila quince para Ursera y Bonelli, Prope. En la dieciséis, Sotro y Diego de Carlo. La fila diecisiete para Mazacani y Okulovic. La fila dieciocho para Lambiris y Federico Alonso. En la diecinueve, Gentile y Ledesma. ¿Dónde está Cristian? Después largan doce y Calaf en la veinte. Ponte y Campanera en la fila veintiuno. Juan Bautista de Benedicti que cambió motor. Está largando desde el último lugar en la fila. Veremos cuál es la estrategia entonces de Jonito. Si es tirar hasta lo máximo posible en el rango en la parada. Se fue el Payscar y esto significa que la carrera va a empezar. Alonso, Canapino, Orteri, Rossi, Aló, Pernea, Arduzzo, Silva, Di Palma. Y siguen las firmas hasta el final de la hilera en un lanzamiento que es inminente. Señores, todo el mundo empieza a acelerar. Empieza a acelerar Canapino. Empieza a acelerar Orteri. Casi se le pega a Rossi a la cola. Después viene Aló. Después Pernea. Después Arduzzo. Después Silva. Después un pequeño espacio. Hasta el segundo pelotón que manda, Gocito. Lanzamiento de la final. El segundo capítulo en Toai está en pleno desarrollo. Canapino al frente. Yendo a buscar la primera curva. Orteri, Rossi. Y después Aló atajándolo a Pernea. Que trata de ganarle la posición al de Pigüé. La gran pregunta es si todos harán carrera tranquila hasta el momento de parar a cambiar goma. O van a salir todos como locos a ganar las posiciones que puedan. Qué buena pregunta, Eduardo. Como para uno imaginar lo que pueda pasar. Canapino que se despega un poquito de Orteri y de Rossi. Aló que logró contener el intento de Pernea. Arduzzo logró contener el intento del Pato Silva. Vienen bajando el tobogán. Después hay un pequeño espacio. Después aparece Di Palme. Lo ve. Ese es Warner. Y después el Tate Angelini. Hasta ahora sin problemas la partida. Limpias se cuidaron, es cierto. Largaron de a uno. Pero no ha habido inconvenientes. Ni de visibilidad. Ni de adherencia. Eso sí. Se cuidan de tocar los pianos. Fíjate. Lo que ayer tocaban. Hoy tratan de evitarlo. Para no patinar y entrar en trompo. Después de Angelini viene el Niconelli. Un poquito más atrás. Mariano al túnel. La trepada Di Palma se mide con Werner. Van a la par. El Torino por adentro. El Ford por afuera. Ahí está Canapino. El líder de la carrera. ¿Ves? La luz titilante. Un aviso de emergencia. De seguridad para una condición de pista difícil. La luz. Por supuesto la luz naranja en la luneta trasera. Esa es la luz de lluvia. Estamos ya en la tercera vuelta de carrera. Ataca Rossi. Ataca Rossi a Orteli. Le salió muy juntito a Guillermo Orteli. Canapino cortado adelante. Se le acerca ahora Rossi a Guillermo Orteli. Pasada raza. La recta principal. Dos vueltas cumplidas. Van a atacar Rossi contra Orteli. Va por afuera el campeón. Contra el sextuple. Qué batalla. Una batalla ideal. Le cierra el paso a Orteli. Mete la tijera. Mete la tijera a Rossi por adentro. Gana la posición. El campeón se miden. Una batalla verdadera de titanes. Orteli contra Rossi. Sobrevivió Orteli al ataque de Matías. Había salido muy bien Rossi a la cola de Orteli en recta principal. Por eso te dije, ojo que va Rossi al ataque de Orteli. Bueno, ahí va el campeón. Y resiste el séctuple. Y Canapino aprovecha para dibujar ya más de un segundo adelante de todos. El piloto de Arrecife se escapó aprovechando la pelea del de Delviso contra el de Salto. El que la falconea desde el cuarto lugar es el de Trentelau que es Opigüe que es Sergio Lowe. Después viene el de Tandil Fernia. Después el de La Pareja es el piloto Facundo Arduso con el mejor dos. Ahí está el Chevrolet indicando el camino. El de Canapino. Y después otro Chevrolet. El de Rossi que lo ataca a Orteli. No lo deja en paz. Rossi al séctuple. Va como antes Rossi a tratar de lograr entrar con mejor radio a recta principal. Y me parece que va a tratar de pasarlo. Ahí va Rossi, míralo. En la recta principal. Se van a poner a la par. Ataca a Rossi. Va Rossi. Resiste a Orteli. Ataca a Rossi. Va Orteli defendiendo la posición. Oh, va Campanera en la hucha. Clavado en el barro. Sale el Fayscar. Ahí está Canapino. Se neutraliza la carrera. Va al ataque Rossi. Sigue pugnando Rossi por el segundo lugar. Canapino mira por el espejo. Dice que se peleen todo el día. Dobla Canapino. Resiste Rossi. Que consigue el segundo lugar a Orteli. Señor, gran maniobra de Rossi. Gran maniobra de Rossi. Orteli no pudo hacer nada. Salvo mantener la línea. E intentar como ahora. Ir a buscar otra vez lo que era suyo. Exactamente. No se rinde. De ninguna manera Guillermo Orteli. Ante lo que ha sido una bofetada de Matías Rossi. En plena recta principal. Gran batalla por el segundo lugar. Esto le viene como anillo al dedo a Canapino. Que manda en la carrera. Pero todavía nos falta el capítulo de boxes. Esto no está resuelto. Esto es algo así como una pirotecnia. Pero después en los boxes hay que ser tan bueno como la pista. Rossi va a ir encima de Canapino. En dos vueltas lo tiene a la cola Canapino. Tiene que andar rápido Canapino. Hay segundo ocho entre Canapino y Rossi. Ahora hay menos. Visualmente te digo que hay menos. Ataca el campeón. Se viene Rossi. Exactamente. Rossi quiere la punta. Canapino ya lo sabe. Ya lo ve. Ya le han avisado a Canapino. Cuidado que viene Matías. Ahí va Canapino. Ahí está la impresión de que estuviera solo. En absoluto. Aquí está la persecución de Matías Rossi. El tercer lugar de Orteli. El cuarto puesto todavía en manos. Cuando se desliza Orteli en manos de Aló. Después viene Pernia con el pato Silva casi encima. Ahí estaba Silva ahora atacándolo a Pernia. La pelea por el lugar número seis. Estaba tratando de consolidarla el pato Silva. Atacando al tanito Pernia. Recta principal a máxima velocidad. Pasan cumpliendo la cuarta vuelta. El ritmo de la punta. Canapino 26'78. Rossi 26'60. Acorta el campeón. Se viene Rossi. Sacaron el auto de Campanera sin Payscar. Rápida movida de los servicios con la Toyota. Hilux que rescata a todos. Y mirá vos. Ledesma se ha quedado. Ledesma volviendo a la pista. Complicaciones para el Mar Platense. Que ha tenido dos capítulos hasta ahora absolutamente adversos. Venía intentando ganar posiciones. Tratando de colarse por adentro. Y termina en ese trompo. ¿Quién venía a la par? Gentiles. Pedrito Gentiles. Pedrito. Exactamente. Se metió en el trompo el jet racing. Ledesma dice. Por favor. ¿Qué comienzo de año estoy teniendo? Bueno. Tendrá que repuntar Ledesma. Estamos hablando de un campeón. Vea qué pelea que se viene. Se viene la pelea esperada. Canapino Rossi. Sí señor. La pelea esperada. Descontó todo Rossi. Ahora es mano a mano. Mano a mano han quedado Canapino Rossi para buscar la punta. Vuelta 13. Falta 9 todavía. Para que se abra la ventana del cambio de neumático. Allí está la carrera. Maniobra bajo investigación. La que veíamos reciente. Ledesma con Gentiles. Veremos que resuelve los comisarios deportivos después del trompo dermal platense. Estamos en la recta principal. Estamos en la quinta vuelta de carrera. Por supuesto. Pendiente la parada. Pendiente la resolución. Buena parte de los boxes. Así se veía por todo lo alto lo que viene que es el ataque de Rossi a Canapino. Ortelli ya los mira de lejos. Dijo, bueno, arréglense entre ustedes. Nos vemos en tal caso en los boxes. Va Rossi buscando un intento ante Canapino. Se asoma por poquito el auto de Rossi a la cola del auto de Canapino. Ya están en una misma línea. Ya están en la misma foto. Ya chicó muchísimo Rossi. Muchísimo. En dos vuestras ante Canapino. Ajá. Viste que tocaron los pianos vivo. En la bajada Canapino a la tierra. Canapino al barro. Lo tiene que hacer con calma porque si no lo rompe todo. Rossi es el nuevo líder de la carrera. Canapino está volviendo desde el medio del campo. Canapino tocó el pianito y perdió el auto. Hace rato venimos diciendo, ojo con los pianitos que te cambian la adherencia. Excepto ese que acaba de golpear Rossi. Todos los demás, si los tocas, corres riesgo serio de perder el auto. Lo hizo con Canapino. Así es la historia. Canapino hipoteca buena parte de la carrera. Tercero el pato Silva. Por lo menos la imagen parecía demostrarlo al chaqueño. Pero la pelea arriba está ahora entre Rossi y Hortel. Esto completamente desbandado. Canapino se tuvo que parar arriba del freno Rossi para no chocarlo. Ahí está Canapino tratando de no perder la distancia con la pista. Aunque sabía que el destino inaccionablemente era la banquina. Ahí está, ahí está transitando. Canapino que sale. La sensación es que pierde el auto cuando justamente con la rueda trasera derecha toca el piano. Y a partir de allí ya no lo puede tener, pobre Agustín. Perdió el auto. Tiene la carrera larga para recuperar. Por supuesto la carrera tendrá el capítulo de la parada en boxes. Pero bueno, esta circunstancia, este paso en falso de Canapino es absolutamente inesperado. Canapino fue arriba del piano, claro. Y ahí se le cruza a ver Rossi y Brenna para no tocarlo. Para no perjudicarse Rossi después de este paso en falso, este baile inesperado del auto de la Recipenio. Bueno, repeticiones que tenemos. Y la carrera se reordena. Rossi adelante, Hortelli segundo. El tercero es Silva. Mirá el pato Silva, tercero. Aló cuarto, quinto Pernilla, sexto Angelini, séptimo Arduzzo, octavo Staltuna, noveno Werner. Y hasta ahora décimo Jocito Di Palma. Qué carrera estamos teniendo y todavía falta el capítulo de boxes que será seguramente ardiente. Será seguramente buena parte de la resolución de la carrera. La buena referencia a seguir con Rossi que va a parar en la vuelta 13. Y a partir de allí habrá que controlar visualmente cómo son las otras paradas para saber si lo pueden desalojar de la punta al campeón. Dependerá de la eficacia del Donto Racing también Rossi que hasta ahora ha hecho todo de manera más que merecida. Impecable Rossi. Estamos atentos que en cualquier momento todavía faltan media docena de vueltas para que se abra la ventana de la parada. Se va Matías Rossi, se va Hortelli, se han escapado del resto. Fue por boxes, novedades en boxes Federico. Novedades en boxes Roberto. Aumenta el nerviosismo en boxes, ya los mecánicos comienzan a prepararse. Si bien faltan 6 vueltas todavía, ya están preparándose para el cambio de neumáticos. Bueno, la pelea es intensa también en el tercer... Ahora, a ver, no lo tengo a Silva. Exacto, te iba a decir, ¿dónde está Silva? No lo tengo a Silva en la computadora. Se me cayó Silva en la computadora. Otro que se cae en el clasificador también, Matías. Fato Silva. ¿Qué le pasa a Rossi? ¿Qué le pasa a Rossi? Entró Ancho, trata de sobrevivir Rossi a la situación, pero lo va a pasar Hortelli, señores. Guillermo Hortelli, nuevo líder de la final del TC en La Pampa. Pasa de todo. Perdió el paso Rossi. Hay bastante humedad sobre ese sector del circuito. Rossi se fue a lo ancho. Tuvo que desacelerar porque estaba arriba del piano. Hubiera sido peor todavía. La carrera naturalmente no está resuelta, pero tenemos un nuevo líder. El Pato Silva en boxe, decía Roberto. Entró a boxe el Pato Silva y también está entrando Matías Nolesi. Los dos abandonan. Se han quedado Silva y Nolesi. Mira, se fue anchísimo. No le alcanzaba la pista a Rossi. Parado arriba del freno, mirá. Claro, exactamente. Lo atacó la zona pintada. La zona casi como de cebra para evitar caerse a la banquina. Rossi tuvo que levantar cuando retomó el hilo. Pero Ortelli ya estaba como nuevo líder. Es el tercer líder distinto que tenemos en apenas siete vueltas y media. Da vueltas en el aire la carrera, estimado Vivo. Da vueltas en el aire. Ortelli y Rossi la pelean mano a mano. Después está Aló tercero. Peleándola, pero mano a mano con Pernia, con Angelini y con Arduzzo. Recta principal. Buckea. Sí, Federico. Sí, Eduardo. A ver, Pato Silva. ¿Qué pasó, Pato? Problema eléctrico. Problema eléctrico. Problema eléctrico, sí, en el Falcon del Pato Silva. Se paró el auto de Silva y la pelea renace. Ortelli resistiendo un nuevo ataque de Matías Rossi. Es que es un auto bárbaro lo que tiene Rossi. Por eso va a ir al ataque. No lo va a dejar tranquilo a Guillermo Ortelli. Allí está Ortelli aguantando la posición. Rossi tiene, no sé si resto, pero tiene como para buscarlo como antes. Lo que estoy seguro que tiene pretensiones. Va al ataque Matías Rossi. Resiste Guillermo Ortelli. Una pelea fenomenal están teniendo. Acá el que se equivoca pierde. Más allá de que tengan la instancia de los boxes todavía. Pero ahí están en la trepada. Camino en lo más alto. Lugar donde ellos suelen estar en lo más alto. Ortelli Rossi. El séxtuple campeón del TC contra el actual campeón. Qué mejor duelo para esta carrera que recién tiene nueve vueltas. Cinco vueltas para que se abra la ventana de la parada de los boxes. Se escaparon mucho. Los dos primeros le hicieron ocho segundos al tercero que es Sergio Ló. A boxe, dale. Matías Nolesi había entrado una falla en el motor, pero salió otra vez a pista. Una nueva circunstancia, un nuevo capítulo que se va. Pasa Ortelli, pasa Rossi. Ahora un poquito más distanciado Guillermo de la posición de Matías. Y allá viene un pelotón que se las trae. Con Aló, con Pernilla, con Angelini, con Arduzzo. Todos ellos. Va Rossi por adentro. Va Rossi a ganar la posición. Ortelli lo mira por un costado. Señores, cambia la punta. Cambia la punta. Nuevo líder. Pasa al frente el campeón de la categoría. Intenta la revancha. Guillermo Ortelli. Ahora se van a meter en el descenso. Se pega bien a la cuerda Rossi. No debe equivocarse Rossi porque Ortelli está agazapado para saltar a la punta otra vez. Ahora el descenso en el tobogán. La maniobra es prolija. Rossi contiene a Ortelli. Rossi está de vuelta en punta. Sí, señor. Maniobrón de Rossi. Maniobrón del campeón. También Ortelli que quiso aguantar y no pudo. Se acerca el momento de las paradas. Van a parar, te digo la verdad. Me parece que paran juntos en la 13. Y ahí casi pueden definirla la carrera. Vamos a ver cómo se dirime esta cuestión. Que por la pelea cara a cara entre Rossi y Ortelli no tiene resultado seguro. Quieren saber cómo quedó Canapino después del trompo. Puesto 16 Canapino, puesto 16 y avanzando. Por supuesto Canapino va a recuperar. Seguro con los dientes apretados Canapino después de ese paso en falso que lo quitó de la punta de la carrera. Ahí está Matías Rossi. Un poquito más atrás, no mucho más atrás, está Guillermo Ortelli cuando recién estamos en el primer tercio de carrera. Gran batalla por el cuarto lugar. Vienen palo y palo. Perni, Angelini, Arduso, Altuna y Mariano Werner. En un pelotón que está alejado de estos dos recta principal. En cualquier momento se abre la ventana. Ven, allá ven de lo que hablaba Ruiz. El que viene encabezando el segundo pelotón. Déjelo por un minuto a Rossi y Ortelli si puede. Vean lo que es eso. Parece la 9 de julio. Ahí viene Aló. Viene abierto Altuna por un costado. Pero viene Perni resistiendo el ataque de Altuna. Y más atrás en columna Angelini. Y más atrás a Binarduso. Y después Werner. Y después Di Palma. Altuna avanzó. ¿Cómo avanzó? Altuna que lo tiene ya casi a tiro a Perni. Está por delante del Tati Angelini. Estos están peleando desde la primera vuelta. Hasta lo que pasa es que la punta también estaba súper caliente. Que ha cambiado de mano tantas veces. Hemos tenido a Rossi. Hemos tenido a Canapino. Hemos tenido a Ortelli. Se han intercambiado posiciones tanto. Que casi que se han robado el espectáculo. Por lo menos de las diez primeras vueltas. Viene como Van de Palma. Y ya Lombardo. Dándose duro el Torino con el forro. 8-9. Se le están peleando hasta ahora la rana y Jocito. Así es. La rana en el agua. Bueno. Tal vez se destaque. Después lo veíamos a Mangoni también. Viene Fernia. Ves. Con Altuna. Ahí adelante Valo. Atrás de Altuna. Viene el Tati Angelini. Ves por Fernia. Se deslizó un poco el Chevrolet. Lo sacó casi de costado. El Tati. Este Tandil. Y allá va Angelini. Ves. Viene un coletazo. La dos de Angelini. Lo propio Sarduso. Y lo mismo Werner. Buena carrera. Interesante carrera. El planteo adelante. Claro, es otro. Con Rossi y Ortelli en otro mundo. Separados por 1.10 entre Rossi y Ortelli. Mirá la diferencia que ya hizo Matías. Luego nueve segundos al tercer puesto que es de Sergio Aló. Ahí está Werner con Yalopardo que se sigue dando duro y parejo con Pernia. Ahí viene Werner cerca de Angelini. Ahí está Pernia cerca de Altuna. Hay peleas en todas las posiciones. Nadie regala ni un centímetro. Ahí va Di Palma y el que se prende a la pelea es Jonathan Castellano. Sí, señor. El pinchito que está un desee. Varios inconvenientes. De frente, cola. Los vemos pasar a máxima velocidad en la recta principal de Toa. Altuna por delante de Pernia ganando una posición. El de Lobería frente al desee. Es bárbaro lo de Altuna. Déjame decir que es bárbaro lo de Altuna. El de Lobería viene recuperando muchísimo. Y en cualquier momento se va encima de Sergio Aló. En cualquier momento se abre la puerta, Eduardo, para entrar a los boxes. Estamos en dos vueltas más. En apenas un par de minutos tendremos ajetreada batalla en la zona de los boxes. Se prepara el JP, eso decías. Sí, se prepara el JP. Ya está todo preparado para hacer el cambio con el primero que ingresa. Bueno, como había dicho, vuelta 13. Es lo que habían dicho. Van a entrar allí a Orteli y me parece que va a entrar Rossi también. No tengo dudas que va a entrar Rossi. Lo que comentábamos en el inicio de la carrera, ¿no? Los Chevrolet que andan bárbaros, están todos arriba. Rossi, Orteli, Aló, Altuna y Pernía. Los cinco primeros. Y no está Canapino, que por el trompo se retrasó bastante. Vuelta 12. Y en la próxima, si no nos mintieron, tienen que entrar Orteli y Rossi. Señora, se va a descubrir el juego de estrategias. Pasó la dupla líder y aquí está Aló. Ahí está Altuna, ahí está Pernía. Después la cadena de Chevrolet se interrumpe con el mejor de Otelcelini. Después Arruzo, después el mejor de Warner. Y mirá cómo van, Jocito y Yalombardo, pero no se perdonan, ataca Castellano, que aprovechó el entrevero para tratar de colarse y de ganar algún lugar más frente a Jocito y Yalombardo, que se muerden en plena pista. Puesto 9, 10 y 11. Di Palma, Yalombardo y el pinchito. Allí llevaban apretaditos Di Palma y Mauro. Así es, en cámara lenta, como para ver la super slow, para ver lo que es cada detalle. Casi que se apoyan, mirá. Sí, claro, se apoyan. Como se toman del brazo. Di Palma y Yalombardo. Un poquito más atrás Castellano. Y más atrás Santiago Mangoni. De muy buena carrera Mangoni, el Barcarsenio en el puesto 12. Atentos a lo que será, me parece, la apertura de los boxes. Cuando pase la punta frente al sector de control, justamente. Se escapó tanto, Rossi. 2.9 le hizo a Guillermo Ortelli. Se escapó mucho para mi gusto, Marcelo. Tiene un autazo, Rossi. Exactamente. Rossi tiene verdaderamente un cañón o un misil, podríamos decir. Alolo viene aguantando Altuna. En cualquier momento ya está abierta la posibilidad de la ventana de boxe. Mirá qué hilera. Mirá qué hilera estamos viendo. A ver qué hace Rossi. A ver para dónde va Rossi. No, no paró, ya no paró Rossi. No, si no, mira, tenía que seguir derecho. Exactamente. Sigue Rossi al frente. A ver si va para adentro Rossi. Ahí va, ahí va, ahí va. Ahora sí. Ahí está adentro Matías Rossi. Señores, momento clave. Momento trascendente. Sienta. Entra Ortelli, sí. Claro, entraron juntos, como te dije. Juntos y acá se define. Sí, señor. La batalla de los boxes. Momento verdaderamente de transición para Rossi. Ahí están los mecánicos del equipo que lo atienden. El Donto Racing. Allá va Ortelli rumbo a la parada. Lo esperan a Yalombardo. Acá viene Ortelli que se detiene en este momento. Trabajo verdaderamente sincronizado. Nadie se puede equivocar. Háganlo tranquilo, muchachos. Las tuercas deben ser ajustadas. Ahí se detiene Yalombardo. Un poquito cruzado el auto de bágo. Ahí a Rossi. Ya se fue Rossi. A ver, ahí está Rossi que lo frenó casi en la entrada. ¿Quién era? Aponte. Bueno, ahí va camino hacia la posición. Todavía no sale Ortelli. No, un disparate. Lo sacó Rossi. Le ha sacado una enorme batalla. Ahí está y cerró Ortelli. Ahí se va Ortelli. Tal vez se perdió algún segundo más de lo esperado. Sí, bastante más. Ahí está. Pasa Gentil en plena recta. Pasa Lambiris que no se ha detenido. Ya viene de Benedictis y por la calle de boxe se asoma tanto el auto de Ortelli como el de Mauro Yalombardo. Sí, señor. Pero perdió bastante más Ortelli respecto de Rossi que cuando habían entrado. Ya pararon varios pilotos. Está reacomodándose la carrera. Por supuesto, el nuevo líder es Sergio Aló. Desde el tercer puesto el hombre no paró. Y el de Pigué ahora es primero, segundo Pernia, tercero Angelini, cuarto Cocito Di Palma y quinto Castellano. Ortelli se encontró con Ledesma en posiciones de retaguardia porque no fue la mejor parada. Va Camilo Echevarría delante de Ledesma y ahí está Ortelli que en este round de los boxes ha perdido con Rossi. Claro, y que no puede pretender ahora que se corran porque están peleando por la posición. No hay bandera azul que valga ahí. Tiene que pasar Ortelli. Por supuesto, cada uno corre su carrera. Ortelli cumplió con el reglamento. Los demás están cumpliendo con la carrera, por supuesto. También está la instancia de la parada de paro impar. Los que tienen que resolver ahora son los pilotos pares, los impares que le restan todavía algunas vueltas. En definitiva, Rossi hizo mejor negocio con Ortelli. Ahí paró Pernia, ahí paró Castellano. Están parando también Sergio Aló. Están todos detenidos. Exactamente, vemos la cola del auto de Castellano, vemos la cola del auto de Werner. Se va Sergio López, fue transitorio líder. Lo saca casi de costado. Rápido cambio, ¿eh? Lo saca muy bueno lo de Aló. Impecable. Aquí está la parada de Juan López. Trabaja el equipo de Troca. Allá está la parada de Josito Di Palma. Detrás del auto del Santa Fe Ciro. Y el que transita la calle de boxes es Bonelli. Salen todos y hasta altura de la carrera el nuevo líder, el Tati Angelini, que no paró. Ahí está el Tati. Nuevo líder, claro, tiene que parar Angelini. Pero, quien te quita lo bailado, está punteando a esta altura de la carrera. El piloto de carreras en la provincia del Santa Fe, Juan Marcos Angelini, no se ha detenido y ha saltado a la punta. Tampoco hizo la detención el Gurí Martínez, que estrepó bastante. Está segundo el Gurí Martínez, tercero el truco y cuarto Ugalde. Hasta ahora, cuando la cámara nos muestra el trabajo en el auto de Cristian 12. Cambia todos los neumáticos, 12, ¿eh? Va por los cuatro y no te extrañes que sean para pisos secos. Claro, ha puesto un verdadero milagro del cielo en este caso. Bueno, veremos qué resolución tiene el de arriba, fundamentalmente. Ahí está el Tati Angelini, recta principal. Le gana por cuatro segundos y medio al Gurí Martínez en esta referencia que tenemos que tomar hasta ahora en la carrera. Se fue Ponte, se viene Bonelli, acá viene el líder de la carrera. Me parece que se ocupa adentro el Gurí Omar Martínez. Ah, no, está en plena recta el Gurí. Un poquito más atrás viene Aló y más atrás viene el Juan Pijanini. Pero este es el líder transitorio de la carrera, el Tati, Juan Marcos Angelini. Sí, señor, el Tati Angelini. Estoy esperando el paso de Rossi a ver cómo está Matías Rossi en pista, porque sería una vez que paren todos el nuevo líder, o por lo menos recuperaría la punta. Pero ordenando la carrera Angelini, Martínez, Ugalde, Giannini, Espataro en los cinco primeros lugares. A boxe, Gastón Massacani cambiando de anomático. Así es, el piloto platense esperando el aviso del que tiene la paleta. Lollipop le llaman también a la paleta. Sé que decía stop. Bueno, cuando se le cuenta, ahora ahí se va Gastón Massacani rumbo a la pista. ¡Epa, Gastón! De todos los que pararon, va a quedar Rossi primero. Está décimo cuarto Rossi. Hay trece por delante de él, que todavía no pararon en boxe. Tiene un rato largo para hacerlo, con todo el derecho del mundo. Pero Rossi quedaría y recuperaría la punta. El que está delante de Orteli es Sergio Aló. Aló le ganó en boxe la posición a Orteli. Y una vez reacomodado el clasificador, el de Pigué estaría segundo de Rossi. Exactamente, ha cambiado esa posición por ese retraso, esa parada algo lenta que tuvo que sufrir Guillermo Orteli. Mientras tanto, Juan Marcos Angelini transita la mitad exacta de carrera. Camino a los boxe. Ahora a boxe Angelini. A boxe Angelini y el nuevo líder será el gurí Martínez. Y es que el gurí, allá viene el gurí también. Allá viene el gurí. El nuevo líder es Ugalde. Ahí está el Mar Platense Ugalde. Primero Lionel. Segundo Giannini. Tercero Espataro. Y aquí la detención con esta hermosa toma aérea del dron. Para ver cómo trabaja cada uno de los equipos, Marcelo. Ahí viene el Tati Angelini que fue líder durante una porción de la carrera. Mientras el que ingresa ahí es Omar Martínez. Una carrera con alternativas en pista. Y nos espera, Eduardo, una segunda parte. Estamos prácticamente como balconeando la carrera. Ese auto es el de Angelini. Ahí están sus mecánicos trabajando raudamente. Haciéndolo con la presteza necesaria. Angelini quiere que levante de ese cartel de nueve. Vamos, un tanto. Ahí se va el Tati. Señores, primero hasta ahora Ugalde que tiene que parar en boxes. Segundo está Emiliano Espataro. Tercero el Nacho Sabino. Cuarto Giannini. Y quinto Fontanita. Hasta el momento son los que no han parado. Y la carrera da vueltas en el aire. Una cosa para tener en cuenta. Ve, los que van por la pista en plena carrera. Tienen que respetar y no tirarse hacia la derecha. Los que salen no pueden invadir la zona de pista. La raya amarilla es al límite. Se rearma la carrera, Eduardo. Ahí está Jalap con Jocito y con Chalombardo. En pelea de posiciones que todavía están dando vueltas permanentemente. Y a Lombardo y Di Palma ahora peleando por el puesto 18 y 19. Que sería algo así como sexto séptimo una vez que paren todos los que faltan. Nos restan algunas detenciones. Angelina era puntero. Ahora se va a renovar el clasificador. Ubalde sigue siendo el puntero en la medida que no para el Marplatense. Es el líder. Le gana por tres segundos a Emiliano Espataro que es el segundo. Ahí está Jalap con algún inconveniente. Me parece si se queda lamentablemente el mendocino. Problemas mecánicos. Un Mareda que sale por la parte baja. Bandera amarilla que sinaliza ese automarcha lenta que era el de Jalap. Uy, se dieron Werner con Castellano de costado. Sí, se dieron. Se dieron Werner y Castellano. Mirá cómo está toda la fila india. No mezclados algunos de los que ya pararon con otros que no pararon. Y avanzan. Por ejemplo, mirá el Gurí Martínez. Prácticamente encima de Castellano y Werner que pararon antes que todos. Pero el Gurí ya los tiene prácticamente encima. La carrera está así. Ugandes primero. Segundo Espataro. Tercero Fontana. Cuarto Lucera. Y quinto el Nacho Sabino. El sexto es Rossi. Que cuando paren todos va a recuperar lo que es suyo. La punta de la competencia. Estamos en ocho vueltas de carrera. Todavía quedaría una media docena para los que deban cumplir con la parada. Entre ellos Lambiris, por ejemplo. Ahí está. Ahí va Ledesma. Y Ledesma de vuelta. Faltaba. Estaba 16 Ledesma. Una carrera con muchísimos problemas para el Mar Platense. Que no obstante, está cumpliendo con lo que debe. Ese es Ponce de León. El que está detenido. Se por el motor. El trabajo estaba cumplido. Pero se quedó parado el motor de Ponce. Ahí le quitan. ¿Quién está escondido ahí detrás? Jalaf. Jalaf. Lo está escondido detrás de la camioneta Toyota. Ahí está. La camioneta Toyota que brinda asistencia a todos los autos. Toyota es la pick-up líder en Argentina. Nos brinda la máxima calidad, durabilidad y confiabilidad para el rescate de los vehículos. Toyota es el sponsor oficial de la CTC. Mirá Soto. Y no arranca el auto. Tiene complicaciones. Voy al llamado. Sí, escucho. Sí, justamente eso. Habían hecho muy bien en cambio de neumáticos. La verdad que el equipo doble un relojito con el cambio de neumáticos. Pero se quedó. Se paró el auto de Lambiris. Bueno, para Espataro que venía segundo. Ahí está la imagen del auto de Emiliano Espataro. El nuevo líder es Ugalde. Segundo Fontanita. Ojo con lo que dijo Fontana. Antes de la carrera que dijo, si me da resultado la estrategia. ¿Quién te dice? No mojo por ahí por el podio. Gana Ugalde y segundo Fontana. Es cierto. Muy lejos Fontanita. A nueve segundos de Lionel Ugalde que es el líder. Ahí está Orsera. Aquí está el puntero de la carrera. El Mar Platense se encuentra con un vecino. Con Ledesma que va adelante. Este es Lionel Ugalde, señores. Y ahí está Ledesma que recién salió de los boxes. Y que está reacomodándose en carrera. Lionel Ugalde estira a lo máximo posible. Veremos cuando le toque parar al piloto de Mar del Plata. Cómo se reubica en una carrera que todavía no tiene un dueño seguro. Estrategias diversas. Algunos fueron desde el arranque. Otros tienen hasta la vuelta 26. Y a partir de ahí ver cómo sigue la cosa. Pero insisto, Ugalde, Fontana y Urcera son los tres primeros de la carrera. Después aparece Rossi que inexorablemente en algún momento volverá a ser líder. Claro, porque las detenciones que deben todos estos a Urcera en el cuarto lugar. Espataro lo había cumplido recién. Rossi va a quedar primero cuando paren todos. Aló va a quedar segundo. Y les sugiero cuando podamos seguir el mano a mano. Terrible mano a mano entre Aló y Orteli. Ahora sexto y séptimo. Pero después se estarán peleando por el segundo y tercer puesto. Claro, porque Rossi será el puntero, es el puntero virtual de la carrera por las detenciones que todavía restan de los demás. Le lleva una ventaja considerable a esta dupla de Aló y Orteli a la que hacías referencia. Eduardo, ¿por dónde andan Aló y Orteli? Mirá esta pelea. Ahí viene Cristian Doce. Ahí viene Angeli. Todo mezclado. Sí, claro. Ahí está Catellano. El Gurí. Bonelli. Mangoni. Se abre Masacane por un costado. Ahí viene Spataro. Atrás viene Pegadito Serrano. Un poco más atrás el Giannini. Y en el medio de todos Mariano Werner. Exactamente. Un Werner que hasta el momento está circulando en el puesto 16 y que quedará noveno o décimo cuando todo el mundo haya parado. Pero la realidad de la cosa es que el líder es Ugalde y esta es la pelea que decía. Esta es la pelea que decía Taka Orteli. Sí, señor, Orteli. Esto es la pelea por el segundo puesto de la carrera. En realidad todavía es la pelea por el quinto lugar. Pero bueno, vamos a lo que está ocurriendo. Pelean por el quinto lugar Aló y Orteli con pretensiones de podio cuando la carrera se reubique con las paradas de los que deben. Pero claro, esto no es un cheque al portador. Tienen que hacer todo bien para después sí pelear por lugares del podio. No se pueden equivocar porque la ventaja transitoria puede desaparecer. En la recta lanzada, en la contra recta, va Orteli. Se resiste Aló. Pequeno tramo corto. Se mete en el lecidioso. Ya Orteli ha ganado el quinto lugar. Que espera sea segundo a plazo fijo. Orteli con Aló. Es un plazo fijo porque quieras o no, en el momento que Ugalde, Fontana y Urcera paren, bueno, no habrá más nada que decir. Habrán hecho una muy buena estrategia, pero la verdad no les habrá servido para lo que ellos pensaban de recuperar tanto tiempo. La pregunta que me hago, recién Aló se tiró hacia la zona húmeda. Es que se está secando la pista y paró Fontanita. Ahí va Norberto con el toro salvaje de la pampa. Ahí está Norberto Fontana. Estaba tercero, ahora quedó tercero. A ver la resolución del equipo de los Laboritos, el Laborito Juniors, atendiendo a Norberto Fontana. La boca de salida a pista es bastante corta para el trabajo que tiene que ser preciso y no perder tanto tiempo. Norberto los espera. Norberto dijo, no les voy a acelerar el escape para no ponernos más nerviosos. Claro, el escape del Torino está de ese lado. Así que la dirección del equipo de Laborito trabaja sobre Norberto Fontana, mientras en la recta, obviamente, la carrera sigue y las posiciones, bueno, lo van superando. A ver si la estrategia resulta bien. Me parece que se están demorando más de la cuenta. Sí, se están demorando más de la cuenta. Algo pasó con alguna tuerca, Fontanita está perdiendo muchísimo terreno. Ahí va. Por lo menos en este momento. Ahí sale Norberto. Bueno, se perdió un poco más de la cuenta, pero bueno, más vale ajustar la tuerca. Ahí está parado el auto de Camilo. Sí, señor, Echevarria. Exactamente, el Torino. Ahí está, pone primera, Camilo. Ahí sale Norberto. Acá viene estando a la recta Espataro. Y en medio del tránsito con la pasada de Ponte, Camilo Echevarria sale de vuelta a la batalla de la Pampa. Siempre primero Ugalde. Mirálo, Ugalde. De Mar del Plata. Ugalde está ganando por 13 segundos, bien digo, al Manurcera. Después ya va a aparecer Rossi en el tercer puesto y después estos hombres, Orteli y Aló, que van a ser segundo y tercero a la hora del reclasificador final, una vez que todo el mundo haya cambiado en ahumático. Rossi en otro planeta, el que trabajó bárbaro es Gialombardo. Gialombardo va a quedar cuarto y Altuna quinto cuando se ordene toda la carrera. Así es, la competencia le queda un tercio final. Ahí está Matías Rossi, que espera recibir el liderazgo de la carrera cuando los que lo preceden hagan su detención. Este es el segundo en carrera. El Manurcera con el Torino en su segunda presentación en el TC. Buena carrera del Manu, buena clasificación previa. Algunos contratiempos, pero Urcera se va acomodando a su nuevo presente. Una buena táctica de Urcera, para tratar de agarrar ritmo, para no verse involucrado en tanto lío de autos en la primera parte de las detenciones, ser uno de los últimos que para y ver si su táctica puede haber dado algún fruto y recuperar posiciones. Gialombardo y Urcera, primer y segundo, pero debiendo una parada cuando quedan cuatro vueltas o menos para cumplir con ese cometido. Va a ser una muy buena batalla por el sexto lugar entre Altuna y Gialombardo. Estos van a ser cuarto y quinto cuando todo el mundo haya parado en boxes, pero vienen también palo y palo Altuna y Gialombardo. Al llamado, dale. Sí, realmente es un gran festejo en el equipo Dole, porque entre Alomas, Acánez, Serrano, Lambiris y Echevarría hubo un promedio de 16 segundos en el cambio de neumático. Bien por el Dole, que ajustó bien las tuercas en este caso. Ahí está Bonelli con Werner y el que se asoma a espaldas de ellos era Ponte. Ahí está, sí, efectivamente, ahí está el liderazgo de Ubalde en los boxes, señores. Para Lionel Ubalde, el piloto de Mar del Plata, que va camino a lo que es la detención entre los boxes más adelantados. Para Ubalde, ahí lo recibe su equipo, trabajo en boxes para quien era líder hasta este momento. Va a tomar la punta al Manu, Cursera, si es que no decide la parada también, esperemos. Ahí está Ubalde y sus mecánicos trabajan ordenadamente. Sí, señor, trabajan ordenadamente, va a perder posiciones. Para que te des una idea, Fontana, que hizo la táctica, cae al puesto 27. Hasta el momento, al puesto 27 con todo el mundo reclasificado. Fue mejor la parada de Ubalde, pero Fontana perdió tiempo. Sí, claro. Por eso hipotecó buena parte la bandera azul agitada, le indica a Ubalde la precaución de autos que vienen naturalmente más rápido. Se reincorpora a algunos que están en la línea amarilla. Atención con esto, porque esa línea no se puede pisar mientras el rango de parada todavía está abierto. Se reincorpora al tránsito, Ubalde. Ubalde entra en el puesto 18 de la carrera. En la fila india estaba detrás de Arduso y por delante de Gastón Massacani. La competencia ahora entra en etapa de definición. Falta la parada de Ubalde para que todo el mundo haya cumplido con lo que debe. Sí, señor. El único que falta es Urcera, que es el líder de la competencia. El líder es el Fibio Urcera. De gran trabajo con una táctica que, bueno, estirará hasta donde le dé el reglamento, hasta donde le dé lo que planificaron con su equipo. Y luego la carrera volverá a ser de Rossi, volverá a ser de Ortelli y de Sergio Aló. El cuarto es Altuna, que se va de plano. Y el quinto era, no más, Mauro Gialombardo. Acá están primero y segundo. Ve, José Manuel Urcera y Matías Leonardo Rossi. Mirá el ritmo de Rossi, que le acortó a Urcera, aún habiendo realizado su parada obligatoria, Rossi. La pista está un poco más seca, ya se ve más pareja, aunque hay una cierta humedad todavía, pero ya no tiene la acumulación de agua que tenía hasta el momento. Algo parecido en la pista. Ha drenado magníficamente bien. Sí, sí, claro. Lo que quiero saber es cómo van a terminar con este tema de que se seca y algunos desesperadamente necesitan enfriar los neumáticos. Claro, porque van a quedar media docena de vueltas y algunos van a tener que cambiar un poco la trayectoria para hacerlos tomar agua, los neumáticos, para contrarrestar la elevación de la temperatura inevitable. Dejame hablarte de Corben. Corben Motos se admira en calidad y tecnología. Corben Motos significa repuestos garantizados en todo el país. Le quito y próxima moto en www.corbenmotos.com Federico Alonso corre delante de estos dos. El líder es Ursera. El perseguidor es Matías Rossi. Cuando van a quedar media docena de vueltas para el final. Se venía parando allí. Una Chevy, no alcancé a ver cuál era. Ahí está Ursera liderando la carrera. Rossi en el segundo lugar, pero Ursera tiene que cumplir con la parada obligatoria. Le queda dos vueltas para cumplir con la parada. O es en esta o en la próxima. Hasta duro le va a estirar a Ursera. Dejará que Rossi se le arrime o va a intentar mostrar al torino. Está muy bien. Buena carrera del mano. Vienen lanzados en plena recta. Plan Viri, UPA. Doce. Tiene que parar en la próxima, Ursera. Porque ya es la última vuelta que tiene, teniendo en cuenta que tiene Carpa Impar, el piloto del sur argentino. Auto de seguridad. Paiscar acaba de salir. Allá cruzaba una Hilux, tratando de rescatar el auto despistado. La carrera cambia en algo. Claro, y sí. O sea, se comprime toda la fila india. Claro, vamos a tener un... Se perjudica a Ursera. Sí, totalmente. Porque ahora lo pasa todo. Cuando vuelve, está último. Claro. Desafortunadamente, el Paiscar tan temido apareció mientras rescata en el auto de Cristian Doce, que tenía neumático slick. Claro, me parece que Cristian había hecho el cambio para poner los cuatro neumáticos para piso seco. La riesgó Cristian, lamentablemente. Así se lo llevan. Se acabó la carrera para él, lo rescata la camioneta, pero Doce ya no corre más por ahora. Vamos a boxes, dale. Mariano Calamante, bueno, el cambio de neumáticos, ¿todo prolijo, todo en orden? Sí, por lo menos hasta ahora lo que he estado viendo acá fueron todos bien ordenados, todo bien. Y ningún problema, hasta ahora ningún problema. ¿Algo para ver, algo para marcar? No, por lo menos nada. Tengo que ver los informes de los otros muchachos que estaban devedores y por lo menos hasta ahora los que me han entregado estaban todos bien. ¿Denuncias algunas, por casualidad? Todavía no. Todavía, después vemos. Después vemos. Calamante. ¿Vos viste todo bien en los boxes o algún trabajo, no digo dudoso, pero que merecería haber revisado? No, lo que me impresionó mucho, Eduardo, fue la salida de Rossi de los boxes con Matías Rodríguez. Muy pegado. Salió muy apretadito. Silencio en los boxes. Se asustó bastante esa situación. Bueno. Salió Doce. Sí, salió Cristian Doce. Se recuperó Cristian Doce y allí va volviendo al sector de pista. Cursera es primero. La carrera está neutralizada. Tiene que parar José Manuel Lucera. En la próxima tiene que parar porque si no se va de frecuencia. Claro. Tiene carpa impar. Carpa impar y tiene que parar en vuelta 25. Para mí ya está fuera de frecuencia. Esto es lo que pasaba. Ahí está Rossi que sale. Matías Rodríguez que pasa. Complicada maniobra. Frenó Rodríguez. Complicada maniobra. Menos mal que lo vio venir o le avisaron. Me parece que la prioridad era de Rodríguez de acuerdo a lo que tengo entendido por el reglamento que lo he leído y bien. Me parece que allí Rodríguez tenía la prioridad. Lo que pasa que Rossi estaba con el auto de costado. Claro. De costado y prácticamente sin visión. Exactamente. Bueno, veremos si esto trae alguna anterioridad. De principio uno piensa que no pero bueno, todo esto es material que los comisarios deportivos en algún momento van a analizar como esa otra situación que se dio cuando volvió Ugalde. Exacto. Algunos pisó la línea amarilla. Algunos pisó la línea amarilla. Para mí está fuera de frecuencia ya Urcera. Claro. Si para ahora es de vuelta 26 él debió haber parado como tope en la 25. Es cierto que tiene que quizás desprenderse de la carrera ahora del auto de seguridad del Payscar pero Urcera ha hecho un buen trabajo. Caiga donde caiga no le ha caído bien el Payscar y la carrera va a quedar con Rossi primero Hortelli segundo Aló tercero cuarto Altuna quinto Gialombardo sexto Pernia séptimo Angelini octavo Castellano noveno Canapino es lo que tiene Canapino después de haber hecho el trompo cuando punteaba el décimo Martínez el once Mangoni doce Nico Bonelli trece Mariano Werner y luego está la fila con Rodríguez Truco Serrano Dipal Marduso Giannini Ugalde Mazacane Ponce León Sabino Oculovic Moriarty Ponte Fontana Bonelli Espataro y De Benedictis por mencionar los 31 primeros el Pace Car da la impresión de que se ha apagado las luces de sus balizas en el techo por lo tanto va a haber un relanzamiento Eduardo mirá es Rossi Rodríguez más que la ligada de la maniobra claro maniobra bajo investigación se fue el Pace Car esta es la situación pendiente esto puede definir la carrera Rossi sale y Rodríguez tiene que parar pero tenía prioridad de paso Matías Rodríguez esto lo dice el reglamento no es que lo decimos nosotros si escucho abandono de Sotro y Jalaf los dos con problemas de carga está bien quedado fuera de carga inclusive ha quedado fuera el telecircuito Sotro señores relanzamiento Eduardo me preparo para una batalla final cuatro vueltas finales Urcera tiene que ir a boxe Sincero tiene que ir a boxe seguramente lo va a hacer ahora va a ir a boxe esa hora y Rossi es la pelea con Ortegi exactamente tiene que apurar Rossi porque Urcera si bien es líder debe la parada por lo tanto no arriba se abre Urcera definitivamente deja el pase a Rossi no tenía sentido por fiar la situación queda en el medio Urcera de Matías Rossi y de Guillermo Ortegi ahora Ortegi va a necesitar que se aparte rápidamente el mano Urcera de esa posición tiene que superarlo para que Rossi no se le escape definitivamente cuando estamos en las tres vueltas y media finales de carrera se abre Urcera para el pase Altuna es tercero lo pasó Aló quedó cuarto Aló gran trabajo de Altunita ahí está Altunita y Sergio Aló gran trabajo de Altuna tercero cuarto Aló y estaba quinto Yaron Bardo con su propio equipo Mariano Altuna la carrera está en la etapa de definición señores van a quedar tres vueltas Rossi, Ortegi Urcera metido en el medio pero no es un fantasma Urcera Urcera está tercero pero tiene que parar el tercero real pasa a ser Aló pasa a ser Altuna delante de Aló después de la superación del over real de Tranquilau que ahí están en la S que los trae a la recta principal ahí viene Rossi con ventaja se le escapó a Ortelli de la persecución Urcera venía por arriba del piano camino a los boxes el tercero ahora sí efectivamente es Altuna delante de Aló y de Mauro Yalombardo que rompe la cadena de Chevrolet con su Ford después viene Pernia después viene Angelini con el mejor dos pegado a la cola viene Castellano pasa atrás el Gurí con Canapino y Mangoni de gran carrera mi sensación es que excepto Rossi y Ortelli que están en otra cosa el resto todavía no está definido puede pasar cualquier cosa ahí está la detención del Manur será va a volver a la pista en posiciones de retaguardia déjame hablarte de Bulones Coiro siempre junto al turismo carretera la gente de Bulones Coiro tramo final de competencia 26 vueltas cumplidas quedan 4 para el final va Rossi va Ortelli viene Altuna viene peleando por el cuarto puesto Aló y Mauro Yalombardo quiere más el de Bernal se resiste el de Pigüez se asoma Pernea para resistir el ataque a Angelini la carrera estamos esperando la resolución del tema Rossi y Ortelli nos avisa que hay 5 segundos de penalización para Rossi 5 segundos y hasta ahora con esos 5 segundos Rossi cae al octavo lugar y en la competencia se le lleva Ortelli va a acelerar todo Rossi todo lo que tenga lo va a poner ahora el campeón para tratar de ampliar a 5 la ventaja sobre Guillermo Ortelli esto es por la maniobra de boxe exactamente tenemos 2 carreras en una Rossi puntero pero no es líder el líder es Guillermo Ortelli ahí está el recargo al 1 5 segundos señores la carrera tiene pendiente la resolución Rossi está primero en pista pero no está primero en el clasificador será momento de repetición de Ortelli será 2 de 2 ya está quinto ya está quinto con los 5 segundos de recargo Rossi tiene que acelerar le quedan 2 vueltas para tratar de sacarle 5 segundos a Guillermo Ortelli parece imposible pero claro con este nivel de pilotos nada está resuelto carrera tremenda en la definición vaya Lombardo por adentro no lo toques Mauro gánerle la posición para que no haya toque que no haya resolución que sea motivo de discusión ahí van a la par ya Lombardo y a Longis también se prendía pero veamos lo que pasa adelante Rossi tiene que escaparse tiene que ganarse a sí mismo Rossi para tratar de sacar esos 5 segundos de ventaja que le devuelvan la victoria que en este momento está en manos de Guillermo Ortelli el segundo lugar es para Rossi el tercero es Altuna ahí viene Aló que le ganó la pulsada en ese tramo Mauro de Lombardo se prende para arriba también nos vamos a meter en la última vuelta un final de carrera tremendo le faltan 2 segundos y medio a Rossi para ganarle a la carrera 2 y medio le lleva a Ortelli le tiene que sacar otros 2 y medio casi un imposible pero quien te dice qué final señores un final increíble con Rossi adelante pero no está ganando está ganando Guillermo Ortelli Altuna se prende a la pelea ojo si Altuna lo pasa Ortelli termina ganando claro termina ganando salvo que pierden demasiado tiempo ahí va Altuna lo que te dije ahí va Altuna a tener el morito resiste Ortelli que están peleando el segundo puesto o la victoria es la victoria es la victoria entre ellos Altuna y Ortelli adelante Rossi pero a lo sumo Rossi a dónde irá para el albó está tercero mirá que final mirá que duelo impresionante entre Ortelli y Altuna esto es por la victoria señores Ortelli y Altuna el de Salto y el de Lovería adelante Rossi que ya está informado que tiene cinco segundos en contra ahí va Altuna por afuera a ver si gana en el descenso del tobogán Terra Portelli Altuna la punta Altuna la punta Mariano bien formar el puntero es el bonito Altuna segundo está Guillermo Ortelli adelante Rossi pero no va a ganar la carrera eso creo no va a ganar la carrera la va a ganar Altuna el reloj contra la pista el asfalto contra el cronómetro Altuna y Ortelli Ortelli tiene que jugarse a todo o nada plata o lo que sea para tratar de ganar una carrera que virtualmente tenía pero que no será ahí está el tramo final la última trepada está ganando Mariano Altuna está volviendo a la victoria Altuna por el primer lugar Ortelli se la va a jugar en la última maniobra a ver si consigue tiene que agarrar la cuerda Altuna es siempre difícil de pasar va a terminar Rossi adelante Rossi va a ver la bandera cuando afero no será victoria la va a ganar Mariano Altuna ahí está el final se la juega Ortelli se va a rebar el piano se acabó la historia va a ganar Mariano Altuna va a ganar el segundo Ortelli ahí está el final señores final de carrera ganó Altuna ganó Altuna ganó Mariano Altuna la final del turismo carretera en Toai final increíble Rossi adelante pero Altuna ganando locura desatada ha ganado Mariano y todo su equipo terrible terrible final y terrible trabajo de Mariano Altuna terrible y lo venimos destacando desde el arranque lo que venía progresando Altuna ganó Altunita a Rossi no le alcanzó Rossi va al podio con el recargo terminó tercero y Guillermo hizo lo que pudo Ortelli hizo lo que pudo Altuna tenía una topadora una topadora tenía Altuna se vino se vino se vino se cansó de pasar autos y llegó a la victoria en este último giro si te escucho dale pedrito viglietti parte de la deportiva de Mariano Altuna con lágrimas en los ojos pedrito una victoria en medio del equipo yo que soy medio maricón esto más respira respira la verdad la verdad que mirá estaba estamos amargados porque había que cambiar cubiertas porque teníamos un buen auto no pudimos desayar el cambio de goma no era bueno un chico del equipo de Verganza nos vino a dar la mano nos ayudó y después el auto realmente por los tiempos que de vuelta era realmente muy bueno porque ganaron y nos tocó esto es son cosas que pasan la humildad pero sobre todo no somos ni mucho más tontos que el año pasado ni mucho más vivos que los demás hoy tenemos las cosas parejas y bueno se pueden lograr Pedro Viglietti largó décimo segundo Altuna décimo segundo y pasó a todos excepto Canapino que aprovechó por el trompo increíble lo de Mariano Altuna lo ganaba desde el 29 de abril de 2012 entre leo Mariano Altuna bueno Otto que renueva la foto lo logró de manera inmejorable por supuesto honor a Guillermo Ortelli gran carrera del séxtuple que de esta manera saca otro gran resultado para seguir en la punta del campeonato Ortelli le pasó de todo fue puntero la perdió volvió a recuperarla la tenía en el bolsillo y la pierde en la última vuelta en la curva 1 de la última vuelta Ortelli lo supera Mariano Altuna un carrerón querés que te diga una cosa un carrerón hemos visto acá en Toaia en La Pampa gran festival tanto el aperitivo del Tese Pista como esta final del turismo carretera creo que el público que ya empieza a retirarse aquí está Mariano Altuna me paro para aplaudir pero por supuesto parémonos y aplaudamos bien Mariano gran carrera del piloto de lobería ahí está el lugar merecido el 1 el ganador y ahí va llegando también el tercero Matías Rossi los 3 Chevrolet y seguramente la satisfacción que tendrá cada uno o la frustración que se yo la de Rossi que quizás entienda que la infracción estuvo quizás también dirá me avisaban antes y yo aceleraba un poco más qué sé yo ahí está Altuna festejando la victoria Ortelli que baja tranquilo y Rossi que todavía no bajó del auto se estará desatándose hablando de desatados bueno obviamente Mariano Altuna desata su alegría su emoción naturalmente porque ha ganado una carrera espectacular en todo sentido hizo todo bien Altuna hizo todo muy bien su equipo y el premio es más que justo y merecido mi señor ganó Altunita Altunita Ortelli Rossi Aló los cuatro Chevrolet el mejor Ford es el quinto de Mauro y Alombardo Carrerón de Mauro Carrerón de Yalombardo luego estaban Pernilla Castellano el mejor dos Juan Angelini y Martínez Carapino completando los diez primeros mira que postal los tres mejores autos de este domingo no y Martínez Fue el mejor, pero tampoco el peor Pusieron toda la garra, nos entregaron bien en pista Y el auto realmente me permite ir para adelante Así que muy agradecido por el equipo Muy bien, la palabra del ganador, Mariano Altuna Guillermo Ortelli, que los saluda Gran saludo, por supuesto, del sextuple Para el nuevo ganador del turismo carretera Una victoria que se escapó sobre lo último Una carrera que fuiste protagonista En todas las alternativas La verdad que sí, contento Faltó poquito, pero Mariano me parece que Venía Mucho más rápido, traccionaba mucho mejor Su auto Y me dicen de última vuelta Y del recargo, pero por ahí no O yo no escuché que Mariano era el tercero Pero bueno, venía muy rápido igual Después freno en la curva uno Y estoy doblando Y pienso que está ubicado atrás Y me pasa por afuera bien Yo ya no podía ir más rápido que eso Muy bien, la palabra de Guillermo Ortelli Matías Rossi, por supuesto, muy enojado Se fue al comisariato deportivo Para averiguar por qué fue la sanción Que cayó justamente sobre el campeón Bueno, ahí están Ortelli y Altuna Rossi va a pedir las explicaciones Creo que merece que se la den las explicaciones Es clara la imagen, ¿no es cierto? Y es claro el reglamento Respecto de quién tiene la prioridad de paso Cuando se produce uno que entra Y otro que sale Este es el momento clave de la carrera Otro de los momentos claves Uno fue la parada de Rossi Que comentábamos hasta más adelante Pero este es el momento De la resolución en pista de la carrera Aunque la calle de boxe también lo es Bueno, el duelo Altuna, Ortelli Peleaban en la pista por el segundo lugar En realidad por la victoria Por el recargo a Rossi Maniobra parecida a la de 2013 De Diego Aventín con Ortelli En el mismo lugar y la misma definición Ah, mira Sí, por afuera Por afuera se puede No es cierto que por afuera no se puede Claro, la maniobra es de a dos El TC, señores, tiene estas cosas Nos da estos espectáculos realmente maravillosos Como el que hemos visto Nos hemos puesto de pie acá en la cabina La gente contenía la respiración Para que ahora pueda festejar Marión Altuna Pueda festejar Guillermo Ortelli Y quizás aguardar a un ofuscado Matías Rossi Que tiene todo el derecho del mundo De ir a preguntar qué es lo que pasó Pero en definitiva también fue gran protagonista Exactamente Hemos tenido un intercambio de posiciones Y ni que hablar de la gran carrera Por ejemplo, la carrera como se le complicó A Canapino cuando parecía que estaba Dentro del bolisero de los candidatos a la victoria Una magnífica carrera Una gran carrera de Yalombardo Una carrera consistente de pernilla Voy a destacar particularmente a Santiago Mangoni Puesto 11 Impresionante el Valcarcenio En una carrera donde había grandes nombres Donde había mucho en juego Santiago Mangoni casi en silencio Se acomodó muy bien El gobernador de La Pampa Jorge entrega el premio a Mariano Altuna Marianito que lo besa Lo levanta Y será el momento del champán Seguramente con Ortelli Que está con su hijo Mateo Un buen cierre de domingo ¿Querés que te diga una cosa? Un gran cierre del fin de semana Hemos disfrutado de dos carreras Verdaderamente intensísimas Tanto en el trecepista con la victoria De Gastón Cruzita Y en esta que terminó hace pocos minutos Todavía está caliente la carrera Todavía está caliente la pista de La Pampa Y por supuesto que nos falta un protagonista Lo que decimos Que está en estos momentos en el comisariato deportivo Reclamando Preguntando por qué El recargo de cinco segundos Que lo ha privado de la victoria Pero que sin embargo así todo Lo dejó en el tercer lugar Señores Tenemos que cerrar la transmisión Las dos de la tarde Gracias a todos A todos los que están del otro lado de la pantalla Nos vamos con este podio de Ortelli De Altuna Victorioso Gracias Marcelo Gracias a todo el equipo Gracias a ustedes Ahí llegó Rossi Ahí llegó Matías Se abraza con Altuna Le da la explicación del porqué del recargo Se saludó también con Guillermo Ortelli Bien, digno el campeón Digno el campeón Digno el campeón Ahí está ¿Cómo Roberto? Pidió disculpas a todos Por la tardía llegada aquí al podio de Toa Bien, ahí está Hidalgo Gracias por todo Muy buenas tardes Y hasta todos los momentos Argentina Y hasta todos los momentos Ella durmió Al calor de las masas Y yo desperté Queriendo soñarla Algún tiempo atrás Pensé en escribirle Que nunca sortié Las trampas del amor De aquel amor De música ligera Nada nos libra Nada más que da No le enviaré Cenizas de rosas Ni pienso evitar El roce secreto El roce secreto De aquel amor De música ligera Nada nos libra Nada más que da Gracias Gracias Totales Feliz Pascua Para todos De ese hermoso Pletórico Domingo De Pascua Le damos la La bienvenida Cocineros Argentinos Acabamos de escuchar Un tributo Tengo una soda Por delante Mi querido Juanito ¿Qué vas a preparar En el día de hoy? Hoy voy a preparar No voy a preparar carne Voy a preparar Una empanada gigante De queso Que la vamos a hacer Alono de Barros Un recuerdo Una receta que hacía Mi abuela Anchulina Pietracupa Para esta época Así que Un recuerdo hacia ella Una empanada gigante De queso Alono de Barros Muy bien Señor Juan Braceli ¿Y con qué se trae? Feliz Pascua Feliz Pascua Para todos Vamos a hacer El día de hoy Chivito al asador Lindo Todos los detalles Todos los secretos Para hacer un rico Chivito al asador Pero aparte Con un vacío entero Lo vamos a dividir En dos La parte más gruesa La vamos a hacer Rellena A la parrilla Y la parte más fina La vamos a hacer A la pizza Vacío por dos Y Chivito al asador Aquí en un ratito Nada más Espectacular Y las chicas lindas En esta Pascua ¿Cómo andan Ximena, Dana? Chocolata Chocolata Por la noticia Vamos a hacer No es de la abuela Pero una torta De huevos de Pascua La que le va a encantar Llena de chocolate Y obviamente Huevitos arriba Blancos y negros Con una cachitita y todo Y ese pedazo de huevo Ese enorme huevonazo Lo va a hacer acá Y lo va a decorar En vivo y en directo El señor José Andaloso José es un gran Pacelero argentino Con premios internacionales Que en el día de hoy Comparte la tarde Decorando ese súper huevo De Pascua Arrancamos con el chivito Vamos con el chivito ¿Qué es chivo? Vamos con el chivo Vamos Juan Vamos para allá Despacito con el huevo No lo toquen Cuy si mueve Cuy si mueve El huevo Ahí va Vamos Uy que lindo A ver un papa Miren que pedazo De animalito Hermoso chivo De unos 6-7 kilos Chivito Este Miren lo que es Cala Permiso Que bárbaro Este lo pescó Matías Hoy a la mañana Si 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 Justamente hoy a la mañana Miren que chivito Bien atadito Boca abajo en este caso Para que los cuartos traseros Se cocinen bien Aproximadamente Como te dije recién Estamos hablando De unos 7 kilitos Y está bien atado Esto es muy importante Para los que se vayan a mandar A hacer por primera vez Algún animal al asador En la calita En la calita En la calita No solo lo clavas O lo pones En lo que son los soportes De la cruz O el asador Que vos tengas Si no también Te tenés que asegurar El centro O sea Alrededor de la columna Y también En sus extremidades Con alambre Porque con la cocción Suele contraer Y se puede llegar a Se puede zafar Claro ¿Está claro esto? Esto es muy importante ¿Con qué vamos a hacer Este chivito? ¿Con qué le vamos a dar Mucho sabor? Con una salmuera Ah bueno Le vamos a ir salmuereando Salmuereando Y salmuereando Entonces Para arrancar Le doy una salmuereada acá Y después Seguimos Ahí a la cruz Miren lo que tenemos acá Calá Permiso Pipo ¿Cómo andás? ¿Bien? Qué lindo que está ese Alapu Alapu Sí, está como caliente Alapucha Alapucha Que está caliente Voy a agarrar dos de estos No pasa nada Tengo agua caliente ahí Porque vamos a hacer una salmuera Y necesitamos que se Disuelva bien La sal Con eso va a condimentar El chivito Es colecuá Domingo Pascual En Cocineros Argentinos Fíjese que lindo que está eso ¿Cómo andas? Ese cepillito que tenemos acá Que quizás no lo puedas ver Y te lo pones acá Está hecho con ore Con ore Con romero Ramas grandes de romero Obviamente yo tiro esta agua acá Que está muy caliente Podría estar menos caliente también No pasa nada Y va a tomar un sabor tremendo Como que el romero Empieza a alargar su aceite esencial En el agua Te lo acabo de decir Me parece que viene Pero no solo va a tener romero Ah no Vamos a poner un par de hierbas más Mira lo que tenemos acá Con maceta o sin maceta No sin maceta cala ¿Qué es eso? Están limpitas Porque estas son de utilería Son de las que tenemos acá Se las voy a reventar Tefi Tenemos acá La garra de las hormigas Huele a menta Chele dejo Mentita cala Mentita Adentro que le de frescura Orégano fresco Bien Ahí Esto hay que regarlo Porque si no no crece más Ahí Orégano Orégano Mentas Romero Le voy a poner Granos de pimienta negra Granos de pimienta negra Que me encanta Acá adentro Porque se empiezan a hinchar Desprenden todo su aroma Tienen mucho aroma Son muy perfumantes La verdad que está bueno Un poquito de ajimolido ¿Qué cabe? Ajimolido Por supuesto Adentro Hay que condimentarlo bien Pero no digo mucho Sino justamente Porque es un animal pequeño Pero tiene su saborete Hay que darle Hay que darle ¿Sabe lo que me gusta ponerle también? ¿Qué me gusta poner? Dientes de ajo Bueno Penderitos Que tome un poco de sabor Pero tampoco es una cosa Es un puro ajo Adentro el ajo Por lo menos 4 o 5 dientes de ajo Sí ¿Y qué está faltando? Para que si una sal muera Está faltando la sal Para que quiera sal Por litro No, wiki no Pimpo, pará Por litro de... ¿De agua? De agua 100 gramos de sal gruesa Que obviamente se va a disolver acá adentro Perfectamente ¿Querés agregarle un poco de pimentón? Sí Y agregás un poco de pimentón ¿Por qué no? ¿Por qué no? Si llegás a tener pimentón ahumado No lo uses ¿Ah no? No, es muy fuerte Podés usarlo Pero va a tomar mucho sabor Tenés que tener cuidado Fenómeno Para ahumado están en sus candelabros Que tiene ahí Exactamente No, lo ponemos Pianta mosca Pianta mosca Para que se vayan un poquito Fenómeno Si usted tiene en Twitter en casa Y tiene gana y voluntad Agarra y pone el hashtag Mi receta de Pascua Felices Pascua Mi viejo Bueno, la primera bañadita Se la vamos a hacer acá Acá Como siempre decimos Todo lo que tiene hueso Arranca su cocción Del lado del hueso Del lado del hueso Sea a la parrilla Sea al asador O sea donde sea Entonces acá El huesito Pero mira que lindo el bicho ¿Te gusta, no? Está completito Es chiquitito Y que se le subieron por miedo Ah no, son los riñones Los riñones Los riñones Pensé que venían de más abajo No, son los riñoncitos No, cala, no, no Qué rico los riñoncitos Son los riñoncitos Que obviamente Los vamos a sacar a mitad de camino El que se está haciendo Seguramente ya los riñones Están listos No lo dejes toda la cocción Porque se puede llegar a Se secan demasiado ¿Alguien quiere decir algo? No es un chivo alpiatorio este, ¿no? No, no, no Ah, ibas a decir algo, ¿no? Qué chivito Qué chivito Quiero mucho, Pipino Feliz el Paso, Cuancho Gracias Qué lejos que están, ¿eh? ¿Qué pasó? Es que en la existencia ¿Qué pasó acá? Miren arriba de la isla, vio Es el mar El mar en el que se ha vio Pero acércate, culebrón Bueno Si es domingo Estamos todos acá Así que ahí puso Un litro de agua Unos dientes de ajo Hierbas frescas Tales como menta Orégano, romero Le puso pimentón Vallas de pimienta negra Y 100 gramos de sal Gruesa que se disolvió Ahí está Y con eso Te doy una primera Para que se vea bien Lo que estamos poniendo Y si te pinta caluroso También te pones un poquito De calmuera Esto, ¿sabés? También lo que me gusta Es ponerle una botella de plástico Tenemos una por ahí Hacerle un par de agujeros Y después, ¿viste? Ah, jugar al carnaval Apretándole el pomo ¿Lo llevamos por allá? Vamos Vamos ¿Qué necesita? Quedó clasada Allá tiene el fuego prendido, ¿no? Allá tenemos el fuego prendido ¿Puede con eso? Bueno, vamos yendo Voy por acá Voy, voy Vamos, vamos Venga, venga Venga, venga Gracias, gracias Este que tenés acá Ya lo dimos vuelta Ahora te lo voy a mostrar bien Encajo Y lo que yo necesito Aproximadamente Son 45 grados A ver Vos lo podés hacer Si tenés mucho fuego Demasiada llama Y la llama viene Hacia el lado del animal Lo podés hacer tranquilamente Este Bien erguido En este caso Lo ponemos a 45 Pasame el transportador Me dice 45 grados Está muy bien ahí, ¿eh? El transportador El colegio, ¿te acordás? ¿Cómo llama el otro? El compás El compás El compás Que pinchaba A de uno, ¿no? Qué peligro, ¿no? Y el punzón Bueno, en este caso Fíjate, no le puse Esa almohada del otro lado Lo voy a poner recién después Cuando lo vaya a dar vuelta Dos horas de cocción Es suficiente Estamos hablando de un animal chiquito Si nosotros lo dejamos ponerle Una punta calita Llenar de brasa abajo Y casi acostarlo Como si fuese una suerte de parrilla Prácticamente No es en contacto, obviamente Claro, pero lo bajás bien bajito Lo bajás bien bajito Y lo vas cocinando con la brasa Yo creo que en el medio del living de casa Me arreglo, sí Pero lo podemos hacer así Lo engancho con un silloncito Que tengo hoy Y ahí queda ahí Miren este Miren ese dorado ¿Tenés un trapito Como para que yo pueda dar vuelta Este y mostrar? Mirá que lindo que está A este le dimos Más o menos Hora y cuarto Del lado del hueso Y después lo dimos vuelta Te lo quiero mostrar acá Mirá Oh, chiquitín No quiero que se me caiga esto Me vuelvo loco Está que se deshace Está tremendo Hermoso Obviamente lo fuimos pintando Permanentemente Fijate como se empieza acá Como a cuartear Porque claro Se va contrayendo toda la carne Yo que digo que casi está listo esto Yo lo dejo un toque más Y si quiere después Lo vamos a cortar un poquito ¿Le parece? Sí señor Lo dejamos acá Que se vaya terminando de hacer ¿Estamos bien? Bárbaro Entonces Le termino de dar De este lado O sea Del lado opuesto Hora y media Del lado del hueso Y aproximadamente Media hora más Hora y cuarto diría yo Y 45 del otro lado Y cada tanto viene Con la manguera O con el pomo Y ahí le damos ¿Cada ratito? Sí Cada 10 minutos por lo menos ¿Tenés el pomito mano? Si no dame esto Dame esto Gracias Siempre Darle un toque final Ahí Tac Tac Una suerte de bendición Es más Apareció el pomo Apareció el pomito Y vamos con el pomo Mirá el pomito Está lindo este Hay que mezclar bien Y ahí le das Ahí 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 ¿Por qué no te cocinás vos? Me estás cocinando Quédate tranquilo Permiso No te quiero dar la espalda Voy acá Vamos a darle este lado Ahí ¿Se ve bien? Se ve perfecto Como brilla Azóquense de cala Qué buen aroma que tiene ¿Quieres? Sacá calita Que le das Sí Por si pinta el calor Bueno Recta final Lo último que vamos a hacer Es darle este golpe Algo que es muy importante Si lo dejamos mucho más tiempo Se terminan secando demasiado Los 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 Resparios Sí Entonces se lo vamos a sacar ¿Venés para sacarle los riñoncitos? ¿Le vas a sacar los riñoncitos? Es más No sé si saco una patita No sé si saco una patita Si me apurás Ya la veo Ya la veo La ve, ¿no? Ya la veo como que Recontra está Mirá Vos viste eso Se salió solo Apenas Apenas con el tacto del filo Muy importante esto que acabo de hacer acá Lo agarré con una pizza Hola Marquite No manda Marquite Mire lo que es eso Mire lo que es eso Gracias papá Sí Córtele el Con un adicat Gracias Piti Mire lo que es Se me sigue a caer Se pudre todo Ahí va Me tiro de cabeza Che pará Saquémosle los Saquémosle esto Vení Sí Los 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 riñoncitos Mirá lo que es esto Está rico ¿Eh?